Bueno, ceremonia de inauguración Vamos a ver que se cuece Vale, el bracket funciona de la siguiente manera ¿Cómo funciona? Sorpréndenos Hay un winner bracket y hay un loser bracket La primera ronda es de 2 vs 2 La siguiente de 3 vs 3 La siguiente de 4 vs 4 Chill, 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 ¿qué mapas? Espérate, en el 2 vs 2 vamos a jugar mapas Jaws con 3.000 de oro En el 3 vs 3 mapa Jaws Con 3.000 de oro En el 4 vs 4 vamos a jugar mapas Slash con 3.000 de oro Y en el 5 vs 5 vamos a jugar El mapa de arena corrupted Que vamos a jugar full oro Mana infinito Cooldown de 80% Arenitas y no se pueden Ni ten de vida ni de defensa, se pueden las potis De 3 cada ambas y la de 500 Y de activos primero, bling y de segundo O eliges beats o aegis No se puede otra cosa No se puede otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona El siguiente torneo? Pues aquí tenemos Equipo 1 y Equipo 2 que vamos a Elegirlos por un sorteo Las parejas de 2 vs 2 Va a ser todo aleatorio Y cuando se enfrente el Equipo 1 y el Equipo 2 Pues va a haber una ruleta Donde los dos perdedores van a ser Uno de ellos va a ser elegido Para seguir en el Equipo ganador Un 50% Y el otro va a pasar A esta bolsa de aquí Que va a conformar el Equipo 17, 18, 19 y 20 Como en el 2 vs 2 vemos que hay 8 equipos No, 8 enfrentamientos 16 equipos Pues de aquí vamos a poder sacar 8 personas Que van a sobrar Y esos van a conformar el Equipo 17, 18, 19 y 20 Y en la siguiente ronda del 3 vs 3 Sigue la misma mecánica Roban a uno cuando termine el ganador al perdedor Pero en este caso aquí van a sobrar 2 personas Entonces, una persona De hecho no, una persona no Como son 4 enfrentamientos 2 personas de cada enfrentamiento 8 Va a conformar los Equipos de 2 vs 2 aquí Aquí voy a poner los nombres de cada uno Y vosotros solo tenéis que ver a qué equipo correspondéis Y ya ¿Alguna duda? Julio, dirá tu compi que no se entiende Perfecto Ninguna duda Vale, me gusta Va, ahora voy a hacer la ruleta Y vamos a ir apuntando ¡Vamos al lío! La interesante ¡Uy, qué feo! Suena la ruleta ¿No te gusta? Horrible Vale, el primero es ¡Uy, servidor! Let's fucking go Inauguralos Y no me gusta una mierda Fin el humano, fin el humano, fin el humano Me voy, me voy ¡Uf! ¡Hostias! ¡No! 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 Casi, ¿eh? ¡Hostia, qué duro! ¡Me han robado de la gloria, tío! Yo diría que eso ha sido muy fake Pero bueno ¡Me han robado de la gloria, tío! Ha sido peculiar Vamos al siguiente Siguiente equipo Vale, parece Hugo Paolo Bernal parece Siguiente Parece Dropped Sí Voy a poner un poquillo de agua, tío Vamos al siguiente Parece Diadrea Dura, tío Vale, con Dropped ¡No! No lo he quitado, ¿no, gente? Bueno, da igual Pero si Waffle con Aventurero God, ¿eh? Que Paolo se ha repetido ¿Paolo se ha repetido? Hay que repetir todo Hay que repetir todo Picha, pues, perdón Hay que repetir todo Se me olvida Papito Nada, no importa, tío Las chances no varían mucho Yo repetía todo Hay que meto todo el Salsa Lager Yo voy a un finger humano Salsa Lager, ¿eh? Mira, 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 mira Dulfactor ¿Ha hablado Dulfactor? Sí, sí, ahí sí que estaba ¡No, mierda! Esta no vale, esta no vale, esta no vale Gente, no vale, no vale ¡Uy! ¿No funciona mientras estoy fuera, o qué? Esto no vale Esto no vale, gente ¿Cómo que no? Y yo, vamos a poner a Dulfactor con Muriana ¿Seguro? Bueno, venga, pues, con Muriana Bicha, va más rápido Más que nada ¡No, Flick! ¡Ay, qué rápido! ¡Ay, qué rápido! ¡Ay, qué rápido! ¡Eso nos va al tiempo! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, 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 Miguel! ¿Lo hueles? Es Salsa, es Salsa ¿Lo hueles? Nah, no me puede tocar Salsa Te va a tocar, te va a tocar 100% Te va a tocar 100% ¡Ah, no! Si es con Batacota ¡Ah, no jodas! ¡Toma! ¡Mierda! Quiero un equipo nuevo ¡Bien, bien, bien! Ya, bueno, queda el papito todavía, ¿no? Con Salsa, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco Tío, pero quítalo, ¿eh? Algo está pasando Tienes que quitar al Salsa ¿Tienes que quitar? No, aquí salía mierda ¡Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite todo! Ha pasado Aquí me he saltado Tío, se repite entero, Miguel No puede repetirse, tío Alguien me ha faltado No, seguimos Es lo que hay Estos dos van separados, ya está Picha, pues... Tío, pero el Salsa ¿Por qué nos ha quitado la ruleta, Miguel? Mea culpa, pero da igual ¿Diez, lol? Picha, ¿de qué? Se me ha ido ya Mira, yo no me venía de soltero, ¿eh, picha? No, diez, lol sería con este Y el siguiente con Salsa, ¿eh? Hostia, no sabe quién tol Picha, ¿de qué hago? Si es que alguien me ha saltado Y no sé cuál es Hostia, el karma, ¿eh? Uy ¿Api? ¡Din, din, 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 din! ¡Premio para Sapi! Bueno, ya tenéis Podéis hacer los enfrentamientos cada uno Tenéis que mandar los resultados Donde se vea quién ha ganado Y tenéis que poner El nombre de vuestro equipo Que lo podéis ver aquí En esta tablita Vamos al lío Del uno al diez, Nacho ¿Cómo de bueno eres? Partiendo de la base Que Muriana es... A ver, espérate Vamos a poner que Salsa Lagre es un cero Muriana es un tres Y el Miguel es un diez ¿Cómo te calificas, diez? En cuatro o cinco Vale Me sirve A ver que nos toca, a ver que nos toca A ver si me toca algo, ¿ver? Hostias ¿Qué se te da mejor? Lo que prefiero Creo que prefiero un cornuno, ¿eh? A ver, dos físicos no me hace mucha gracia La verdad Espero que no les haya tocado dos mágicos Bueno Podría ser peor Debería en medio de esto Bueno, al menos se va a jugar Zed, ¿no? Ya te lo he visto ahí Más decía siete No sé qué Este game lo cuqueas A ver que lleva Blink Buen Pou, buen Pou, buen Pou Vamos a... Vamos a estallar Quiero blinkear y meter un dos Y gastar inmunes Bueno Va a ser que no La china está missing Vamos a dar nuestras Bugs Supongo que la china ha hecho las suyas Voy a hacerme un Kusari Que es la única defensa que pueda hacer yo Y tú te vas a hacer El Herwar Y luego te harás un Pestis Supongo también También quiero que lleves Frostbound, creo Así que encájatelo por ahí, por la build Brawlers también Supongo Voy a tinear esto Un poquillo de Vogue Nice Vogue, nice Vogue Ups Vale, es Plate Bueno Vamos Red ahora al minuto dos, ¿eh? Nice Vogue Vamos a hacer esto rápido Cuidado, último Vulcán y demás Vale, bien Vamos a pegarnos aquí, maybe Qué perro Ya está, ya está ¿Tienes algo? Está uno, ¿eh? Vale, bien aguantar, bien aguantar Ya hay sub blue ahora, ¿eh? Yo estoy un poco lobo, pero bueno Buen Vogue, buen Vogue, buen Vogue Ah, vamos a pushar ya Ha quedado rápido Vamos a hacer nuestros buffos No sé quién tendrá más ley Supongo que nosotros No estoy seguro tampoco El fire sí que lo podemos hacer mucho más rápido Supongo que me haré Kusari Un Asi Y luego me haré X y tal Domi A ver, bueno, hostia Vamos a hacer Lila Estamos presión de todo No sacamos mucho, pero bueno Vale, va que ahora después de esto Y estamos activos ya para el red Vale, Asi Voy a hacerme también rebotes No sé cuándo A ver, buen ataque speed Joder, qué putada, tío ¿Me había dejado? Vale, vale, vale Vale Me puedo quedar un poquillo, pero bueno Ha tirado ulti vulcan, ¿no? Eh Vale 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 Bueno, tampoco vamos a hacer otra cosa mientras el bulldog viene a poder quedar con defensores Me va a quedar La china tiene un ulti ya que hay que tener cuidado Voy a pilar el segundo relic ya Dame unas bits A ver si las moscas Y a ver No sé si con el A si me puedo hacer el fire La verdad, creo que no Pero bueno Que pena Me voy a dar el bulldog Que pena Me voy a dar el bulldog Vale, buen pou Esto sale dentro de poco JoeSonic69 Rico 4S Muchas gracias, loquete Eh, pues vamos a hacer un fire rápido Maybe, ahora Para chinarlo No ¿Me ulti? Una lastima Ya la podemos cancelar Eso bien Vamos a llegar para ulti Eh, 17 Voy a hacerme el lila Vamos a perder el red, creo Esto que va a quedar yo, eh Tengo ya full acid Supongo que me cukearé un poquito más con esto Merexia ahora también Bueno Supongo que esto lo defendemos fácil No creo ni que se muevan de la torre, pero Me molesta En fin Partida paradita Los dos versus dos Partida paradita Ya un blindes son de rally Que no era el game Vale Está bien Beste, brawlers No sé si quiero que te termines el Mi El hacha la verdad Me he chillado a 10 segundillos Está bien Es que no Me he he hillado No, ya no Ya no Está bien Está la torre Bueno, espera No sé cuánto te quita la torre Vale, bien, bien Te he tirado un shell Vale, he chillado un poquillo ahora Cuidado con las ulti De De la china Y ya estábamos a pillar el red nosotros Si le pegaba, no daba tiempo, por si Si le pegaba, no daba tiempo, por si Ahora puedo tipear mucho más fácil La ulti vulcan más... Bueno, no se si... Bueno, no tiene el 2, pero... Creo que ese es el 2 Por si Voy a pillar este, empieza a pillarte tú los speech ahora Vamos a volver rápido, que es que... O sea, a lo mejor se quieren hacer el fire Ay, yo que rento me muevo, me cago en la puta, tío Vale, no están... ¿Puedes tirar aquí, maybe? Vale, está bien, no tiene los 2 Vamos a seguir liveando, eh Bueno Tengo que tirar el puto 2, tío No puede entrar nada Vale, perfecto Vamos a tirar aquí a Fenix, supongo Si, por sure Si, por sure Vamos a tirar el blanche ultimo A ver si está esto Huge Bien Va, queda rápido, sí Que hay que ir al fire Al fire no, al rep, pero no ¿Piño bajo el ataque o no? ¿El qué? No, Brabler, Brabler Corre al rey, a ver si te da tiempo Yo no me lo voy a jugar, que si me muero Huele a peste Sin algo para proteger No, no hay nada que proteger No hay nada que proteger ¡Chasea, chasea, chasea! Si no, no vamos a poder finchar Baitéate bien, no te mueras y ya se Está bien, no te quitan nada Me ha quedado así Vale Vamos a intentar un semi asedio ahí Ahora con los minions y tal A ver si meto yo un root, ttp-as ¿Pokea esto un poquillo? Vale, nice Vale, nice Los picks que no quitan nada, tío Si fuera un rayín o alguna mierda así Un ego Pero bueno, yi, 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 yi Bien jugado, bien jugado, bien jugado ¿Ya has terminado, Julio? Sí, ya he terminado, ¿qué tal? ¿Ha ganado ya? Yo he perdido ¡Jodas! Hombre, les ha tocado un Magui y Fafnir Hostia, hacia ti Nosotros aquí y Le Mercurio nos han humillado No podíamos ganar en uno para uno ¿Ten cuenta que el Fafnir nos pega a los dos? Nada, era imposible Era básico, pero bueno ¡Ruletita, ruletita, ruletita! Uno de estos dos Va a ir Conmigo Al equipo De uno Así que A ver quién sale Parece Hugo Es un becario, ¿no? Vale, bien ¿Has ganado ya, pito? Fácilate, tío, que está con el puto Josh Nos han ganado, ii Picha, ¿puede pasar? Picha, ¿puede pasar haberla tinto? Ii, ii Contra el Saldita Loco ¿Alguien sabe quién es el Saldita Loco? Pasad la captura No sé, pero pasad captura, por favor ¿Qué pixabía? ¡Cumba Afro! Picha, tenéis Umbamana Podían ganar ¿Cómo habéis perdido con Umbamana, brother? Podíais ganar Hostia, ¿cómo coño habéis perdido tu cubo Afro? De estos dos, uno se va el equipo de Saldita Loco Y... Y Manu Se va Josh, parece Hostia, el papito, bicho Pasa Josh Y Papito Aquí tenemos ya Todo lo que van a conformar Estos ocho de aquí Van a conformar El equipo 17, 18, 19 y 20 Así que lo hacemos por sorteo Papito Con Fabi Y Muriana con Captain Peru, eh ¿Quién coño el Captain Peru? Ah, coño el Dromer Vale, aquí tenéis ya los equipos Aquí puede haber un problema Porque no sé Creo que Toti se tiene que ir ya Así que puede que retrasemos un poco Porque tendríamos que esperar a... A Saldito, tío Eh, Hugo Becario ¿Puedes entrar en mi Discord? Hostia, diarrea dura Me va a tocar cigano, tío Venga, vamos, señores Cuqueada, eh Cuqueada histórica No... Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Tío Tío Por favor, quitadme esta mierda Hostia puta A ver Eh... Uff No sé que prefiero, la verdad Ya en un... Hostias 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 A ver, a ver, a ver Diarrea dura Diarrea dura No creo, no creo, ¿verdad? Bueno, a ver Plan de ataque, claro El que no tenga bits Pum Ulti al canto Kugulkan 3-1 ulti en la boca Y el set que se espera un poquillo Y luego entré con el... Con la ulti 2-3 A la ulti O el dash de Hércules, ¿vale? Nada más ¿Qué añadir? Me... Me gustaría Shell Vale, bien, bien, bien Me gustaría que te pillaras Un Brawlers Y un... Y un Fropbound también Hugo, creo Ahí sí Y luego Me gustaría Que Bueno Así que Natsus Además no se hubiese pillado Una mierda de Stamper Si, la verdad es que Un libro de primera hubiera sido mejor Era para tener algo que pudo Pero bueno Vamos a hacer esto rápido, señores Voy a subirme el 1 porque... Tengo que cortar ¿Podemos pegarnos aquí? Me voy a poner Janus No le he dado Mira el Hércules mal ¿O qué? Vale Me va Me va Me va Me va Me va No importa Nice Shell Nice Shell Nice Shell Bueno, ha tirado Bits ¿Muere? No A ver Cojonudo El mío que tiene Bits sin Bits Bueno, yo tampoco tengo ulti Pero bueno A ver Voy a va a quedar ya Voy a pillarme Voy a pillarme el Shifter for sure Voy a pillarme esto Vale, bien, bien, bien Buen estar, buen estar Buen estar También podemos combinar con mi Zoom, eh La ulti Vulcan Por ahí te tienes que estar atento Redup en 10, eh Hay que estar activo ya Tengo Riffix yo todavía, eh Que tenemos Bits Vale Tengo ulti también Mira ese Janus, eh Oh fuck Estoy llegando Ay mierda Vale, bien Free Red creo, eh Voy dando al Red Free Red, Free Red Vale Me pido esto, ve Si, yo no lo quiero Yo lo tengo, yo tengo el morado Ah vale, muy bien Tengo 25 con el morado Va a matar este Hércules Ahora salto en uno Joder No tengo, no tengo, no Paso Blue Tengo ulti aquí, eh, en verdad Para este tío Voy a meter presión, tío Estoy buscando un saltillo ahora, eh Que cojones, me ha matado Hola Me ha quitado 1000 la torre Va bien Me han estafado En fin Estafa, estafa mortífera La que me acaban de cascar ahí Pero bueno Me ha pillado el poder libre Eh, Breath play Breath play Luego te hace un Divine Y luego te haces Quiero que te hagas un Mirding Para meter ulti y luego el 1 No, en verdad no O si Bueno, si podría ser Yo creo que si Curse Weaver también Imprescindible Le echaste el Curse Weaver antes Esperamos eso, esperamos eso Yo tengo que bajar uno El no F*** Buen daño, buen daño Forzamos ulti aquí, Osiris Vale, bien Ulti ya no es Estaba bien No salto ahora, eh Uy Tengo ulti si pillo a alguno Ulti ahora uno 30, ya no Estoy muerdo, digo Me voy a meter la taza No, no No, no 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 Voy a pegar el Jotun Ya O prefiero a Basics Oof No, Jotun Por supuesto Joder, que asco Bueno Cosas que pasan A ver si vas al red Puto hércules, tío Es que vaya a pelear ¿Está hecho? Joder, está hecho Bueno Jodiendo Quiero seguiris aquí Sí, no tiene nada Va más defensivo Por detrás de nosotros Y ya está Y súbete el 1 Un ulti ahora en 3 A ver si puedo Muncharme a alguien Esto me deja c*** Joder ¿Me matáis o qué? No tiene ulti Cuidado a Nashu Te puede encajar Tengo a chel Tengo a chel Vamos a presionar un poquillo Vamos a presionar un poquillo De torre aquí Uy Vale, ven Se va a ir rey ahora, eh Todo el mundo para el rey del tío A ver si llegamos Qué bueno Bueno, no está mal Supongo que se pillan beats de segundo O algo así No estoy seguro Ah, no lo han hecho cojonudo Van allá, eh Están yendo Voy a irme un Onis ahora Supongo O un Pesci mejor A ver, vengo Eti me da ese blue Ojonudo Cuidado, a ver Ya no va a tirar un 2 Paz Si me va a far el fire Si podemos Si vamos a subir Ojalá Seguro 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 Buen fight Nice calls A ver si podemos presionar Ahora tengo Riffix Tengo ulti Yo no tengo ulti Tengo un Riffix aquí ahora Vamos a atravesar un PCA Vamos a saltar aquí Valjanus Piss Piss Tengo ulti No lo tengo Se muere si Fuuu Ten cuidado te voy a blinquear Ay voy a pillarme Vean un Sandler supongo Para los shells No no jodin Bueno es que este ya no quita shells Uuuu Pfff Para ser un Riffix no A ver si Seguro 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 Roar Sale su Blue Donde ya no Hay que hacer ver esto Hay que hacer ver esto Y ya no se la ve El Hay que hacer ver esto No hay que hacer No hay que hacer Ok, este tengo que ser Nice one Bueno, me vas a hacer un buggy fire supongo y ya está Vamos a baquear Vamos a ir al down del fire y quedan 5 segundos al otro por salir ¿Tenemos ulti vulcan ahora para asegurar o que? 20 segundos Contagio, nada, nada, voy a hacerme king size A ver, en verdad, si me vendré el warrior este de mierda Viene, viene A ver, no estamos mal, eh Tira que horrífico Corre, 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 tu corre Tira el warrior aquí Tira con el 1, te lo voy a tirar a ti for sure A ver, no ha estado mal Tira el líder de mi Tira el líder de mi Tira el líder de mi A ver, no ha estado mal, supongo Voy a gastar todas las relics A ver si te voy a pillar una sentry ahí en base ¿Qué pasa? Paga, Janus Pillate Pillate el El de revivir Y tú pillate un brawl O no ¿Dónde pongo el sentry? ¿Arriba o no? El lago, el lago Bueno, el fall No me ha entendido Está el hergure por ahí, eh, cuidado Tiene que quitar a los wands No tiene, no tiene Es frío, es frío, es frío El hergure no tiene nada Vale, bien Vamos a presionar aquí, vamos a presionar Está bien, está bien, tira el Fenix Bueno, supongo Sí, sí, cariño Tengo que hacer Claro Free kill, free kill Nice, bien Bueno, más Les quedan 10 aulas al hergure Yo creo que finiseáis, ¿no? ¿Cuánto tenga para ulti? No sé Este es ulti, pero finiseamos Cuidado, puede tener blinker Cuidado con la ulti, eh Vale, bien, 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 bien Bien ahí, mis chavales Bien ahí, mis chavales Habéis ganado el equipo uno Correcto Así que uno de estos tres Se va a ir a tu equipo Vemos que las probabilidades son las mismas Y... Después de eso menos a diarrea dura, tío Ficha Pues... Vale, bien, bien, bien Pues te toca infiliar Uno de estos tres ¡Uh, ha perdido Salsalager! La maldición de Salsalager Ya verás, ya verás, ya verás No puede ser, ¿no? ¿Atacará de nuevo o no atacará de nuevo, Miguel? Yo digo que sí Yo digo que sí ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, no, no, no! ¡Salsa no! ¡No! ¡La maldición se ha resistido! Salsalager, tío No se va a la winner Se va a la loser Tío, bueno, Salsalager se hace fuerte la loser Tukan, que le han ganado al puto Josh ¿Ese es el pin que tiene aventurero? ¿Quién tiene aventurero en el equipo, eh? Ahora que lo pienso O ha ganado el equipo 6 ¡Cuban con Crazy Waffer! Ya, ¿qué dices? A ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que ha ganado el... O sea, ¿ha ganado el Cuban con aventurero? Nada, el Cuban se ha pegado una carrera histórica o qué? Pero, ¿cómo lleva el Cuban 11 kills contra Uller, Thor y Nike, Miguel? No pregunte, Julio, no pregunte No pregunto, no pregunto No pregunto, no pregunto Esa es la gracia de estos torneos, tío Sí Hostia, la build de Crazy Waffer, tú Mira, build de Crazy Waffer, Miguel, por favor Axe mejorada Tablet, breastplate, book de tercero Un puto Tiffon y un Cursweaver Voy a llegar a la final, tío Y no voy a tener a ningún player que sea de ese tier El equipo 19-20, ¿quién ha ganado? Gana el equipo 20 Ojito, ¿eh? ¿Qué es el equipo 20? Papito, la basura Ha perdido, papito, papi Contra Muriana y Drobben Nah, esto es muy bueno, tío ¿Qué? Ijo, bate, 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 bate Clio Maui, Noxtanato Venga, papito Que puedes todavía sobrevivir Ijo, ¿cómo cuño habéis perdido? Tienes un 50, papito ¿Qué está pasando? ¿Pero está Drobben y Muriana? Julio, se viene Ijo, Miguel, ¿Drobben y Muriana, brother? Yo no pregunto A ver, acabé de perder contra Zipi y Zappi, tío ¿Qué viene? Papito, papito, papito ¡Uy, hola, papito! ¡Uy, hola, papito! ¡Salvada histórica! ¡Salvada histórica! Bueno, yo no quiero a Papito en el equipo Que estoy empezando a pensar que es el factor derrota No sé si lo quiero en mi equipo, ¿eh, papito? Zappi es el primer eliminado del torneo Quillo, Zappi, tú en el torneo anterior también caíste eliminado así, ¿verdad? Me quiere sonar He sido el primero en ambos Yo muy grande Equipo 21-22, 23-24 se van a crear con estos 8 de aquí 2 vs 2 de nuevo Diarrea no ha perdido 2 veces ¿Y qué? Puede perder mientras lo... Mientras rescaten Mientras lo rescaten Si pierdes 2 veces te va a tomar por culo Quillo, no te enteras Que hay una repesca con la... Con la... Con la ruleta Porque hay un... Picha, si es un 2 vs 2 No hay otro 2 vs 3 Salsa Lager A ver quién es el compañero Quillo, ¿qué te he dicho? Que el puto Salsa Lager se hace fuerte en la... El Salsa, digo yo, le toca el Ragne y le carrea hasta arriba Ah, no, va con diarrea ¡Ay, no! Puede llegar al final viendo el periodo de los games Sí Pero si, ¿cómo te crees que ha ganado el puto Salsa Lager Todas las combatientes que tiene, brother? Vale, tenemos ya todos los equipos, ¿no? A ver, aquí la estrata es la siguiente, señores Pick de mierda Para mí no A ver qué toca Vale, bien, bien Hostia, 4 físicos No, mal, 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 mal A ver, Hércules Harte y Juan Cuchel Hemos perdido, señores Le rejo al de arriba Para que me toque la ruleta a mí Ya mirad esto Como ahora con una Art y yo con un Gucón, ¿eh? Encima Hércules Cuchel Y Juan, tío Me cago en mi puta vida, tío Vale, poke, poke, poke Con paciencia y saliva, ¿eh, señores? Yo creo que esto se gana en late Mientras no, perdamos en full early Bien, 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 bien Bien, bien, bien El Gucón se ha gacheado Joder, cómo usan a esas shots Joder No tengo full early Bueno No sé por qué nos hemos puesto a pegarnos La verdad Ha sido rarete Pero rarete de cojones, ¿eh? Pero bueno ¿No lo han robado? No, cojonudo Salre Bueno Con paciencia, señores Con paciencia No nos pegamos mucho Intentamos defender los... Los asedios Y poquito más Y poquito más Tres breastplate Ok Breastplate, breastplate, regrowth Bueno Mmm Mmm Malar, tío, a derecha El cuchillo entra por allá Sale re de ahora, ¿eh? Está yendo la artista atrás Vamos a hacer el rey de aquí Bien, hubo, bien Ulti allá, ulti allá Me piro Bien, bien Small wins, small wins Uff Madre, bien, 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 señores Bien Eh, ulti allá Ah, este aquí Aquí, creo No creo que me haya cortado el bug No Cuchillo en esta, ¿qué? Cuchillo, con tiro ulti Ok Voy pa' izquierdo Hercule salí Va por aquí detrás el Hercule Hercule detrás Vamos a forzar el 1 El 1, maybe Hercule mal, ¿eh? Oh, fuck Hercule mal, ¿eh? Full focus, Hercule Bien, señores Bien Arti ahora, maybe Nice Bien, 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 bien De izquierda Estamos de izquierda Yo voy a hacer el blue este Hay que hacer blue de izquierda, ¿eh? Uff Vamos pa' allá Lo de la derecha No creo que vayan a hacerlo de momento Yo voy a hacerme este blue Y me voy a vaciar Que tengo full Jotun ya ¿El Hercule es aquí? Mira, creo que tengo full Por lo que sea Hay tres personas aquí Tienen todos Qué casualidad Podemos pelear igual, ¿eh? Creo que han gastado Shell Por sure Dos de la Arti No lo ha tirado hasta el culo Buschamos esto, ¿qué? Venga A ver, bien Buen poke, buen poke Bien, yo, si bien, yo, si bien Yo voy a estar bascando Ah, que a ver Pío full Jotun A ver, está bascando la Arti también, ¿eh? Está ahí bien, ¿eh? Eh, vienen los tres No tengo ultis para robar No puede hacerme Yo me tengo que bokear A ver, per ser ¿Ha blinked el Hércules? Uy, ¿es el Hércules? Acaba de mintiar aquí al uno ¿Qué tienes? ¿Te he tirado Riffing? Nah Ya está, ya está Sí, hizo bastante daño ahí Así puede ir forter blinks y tal Arti on, Arti on meta de vida Buena ulti Fuck La cara dejado pillar ahí Que cagada Buena ulti Shell O sea, ulti Real Sabes que el Jotun y Larry se va a quedar también, ¿eh? No sé cómo bursar el Jotun Si o qué Voy Samba ha quedado a dos Vale, buena, buena Free, free, free Buena col, buena col, buena col Uy, coge el Cucho para atrás No tengo mucho mano Está rotándola, Arti Está aquí rotando aquí Mira el Cucho también Ah, bien, 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 bien Ha sido malengaged, ha sido malengaged Está bien Bien, 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 bien Bien aguantado ahí Estos stacks físicos Estos mágicos fueron Me hackeo para el red Red up ahora en 15 ¿Eh? Estoy bokeando bien Red Vale, bien Vale, nice Va el Cucho también Bueno Más para izquierda, más para izquierda Yo si bien tengo ulti ahora Voy a ayudar Oh, Arti, muy mal Está super tocado Buena, 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 buena Buena, señores ¿Eso es la Cucho? 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 Cuidado, eh No soy yo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Estoy llegando ahora No, no, ataque, ataque Yo creo que es buena Yo creo que es buena Sí, sí Sí, sí Vale, nice Estos son buenos También están muy confesionados Hay que robar eso Está bien No, bueno, ya que la Arti tiene que estar Ah, no, está en izquierda ¿Arti sin dash? Esta mierda sale, eh Quiero a todo el mundo activo para eso Está bien, está bien, está bien Fuck, tío Ay, no puede ser, tío A ver si podéis piquear a alguien Vamos a quedarnos en izquierda igualmente Para defender eso ¿Hércules? Sí, me sorprende Fue parte del cual, Juan Joder ¿Hércules? 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 ¿Hércules aquí, eh? Si te han quedado? ¿Hércules? Sí, he tirado al hércules aquí, eh Estoy muy tocado, me voy a entrar ahí ¿Hércules? Vale buena Es lobo aquí ¿Qué va ahora? ¿Hércules aquí? Vale, nice ¿Qué va a hacer? Qué va mejor Os voy a la derecha Ya Ahí Se puede ver Sí Pego los blinks Un blink yo para este No tengo el genas No hay nada aquí Me piro ¿Hasta me piro derecha? Sí Voy a pillarme un Brawlers Luego me hago un bestie Vamos a hacer esto No hay tío ahora tú Madre bien Vale por el mismo sitio Bueno Me formé una MW de izquierda Me sigo dando un poquito por detrás Y además agruparnos derecha ahora Más o menos Cuidado derecha Me tiene que ir para el otro lado Intenta Nacho no ultear A no ser que veas una kill 100% segura Porque si no No se van a diviar como quieren Voy a ir para allá Al low Cuidado Toco de pira ahora Cuidado ultear y yo van por el lado Tengo un full Brawler ahora de buen espíritu ahora de último y ya está no estamos mal tampoco no se acabó nunca nada más si no no hacemos daño pero no me quiero ni pegar con éste No hay nada de izquierda. Están yendo para izquierda. No tienes, no tienes, no tienes dos para allá. Cuidado, escucha nada. Particero el 2, particero el peso. No, no, no. Espera, espera. Me va a quedar. Ayuda a la izquierda. Qué buenos players, me cago en la puta, tío. No le quito ni una barra, tío. No le quito ni una barra. 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 El lane me tiré a ella por el yuhuan y ya está porque es el único que le puedo hacer algo. Lo demás aparte de que me putean. Intentar matar a ellos. Al actual lane vosotros y ya está. Fíjate si queremos. Un poco. Coolestash. Si ya está en el área. Si ya está en el área de aquí. Y el pocho, y el todo el mundo. ¿Están todos en derecha o qué? Vamos a tirar a ese. El Arte también, ¿eh? Estáis solo contra el U-Fund. Vale, Arte, vale, Arte. He robado esto con un mágico. ¿Te puedo ayudar con el sim? Vamos a tirar full izquierda, vamos a tirar full izquierda. Vete tú nomás. A ver si se aguanta eso. Para que hoy yo voy derecha ahora, ¿eh? Para que hoy voy derecha al tiro. Oh, ¿esto lo ganamos? Voy derecha al tiro. No, mira, aquí. Me te pego yo, ¿eh? Estoy tepeándome. Sí, sí, sí. No lo dejo, Kerr, no lo dejo, Kerr. No me dejéis bachear que estamos tirando tiro uno izquierda. Tirando. Está yendo el Arte para atrás, eh, Marti. Podemos ir al ser. Ajá, te va a ver. Pues tiramos y lo matamos, ¿eh? No, mira. Vale, buena, buena, buena. Vamos a tirar aquí for sure. Nice. Mira, Arteo mal también, ¿eh? Si os giráis. Me corto el bueno. Free kill, free kill, free kill. Buena, señores. Putch line por el lado, cuidado, ¿eh? No me ha saltado, ¿eh? No tiene, no tiene rage. No sé si tiene ulti, ¿eh? Si te puedo hookear. Sí, sí, es lo más probable. ¿No tienes push area? Sí, hostia, pues vaya guantazo. Vale, nice. Bueno. Está bien. Vamos a hacer esta de aquí abajo. A ver si subo al 20 con algún de estos. Me veo un animosity. Vale, bien. Vamos a defender primero el de la izquierda y ya está. Mientras no es el Yu Juan, le podéis pegar a estos la boca, ¿eh? La verdad, tío, cae fácil, ¿eh? ¿Vas a hacer una aquí? ¿Qué pel? ¿Lo matáis? Nice. Buena, buena, buena. ¿Qué pasa? Voy a ir. Puedo baquear y... Voy a baquear y de derecha, pero podéis quedar uno o dos en izquierda mejor. Yo, yo acabo de baquear. Vamos a hacer el medio a lo mejor. Vamos a hacer ulti a este. Nos voy a este. Vale, buena. Le voy por detrás si no, ¿eh? Vale, buena kill aquí. Y vamos a este y no tiene relic, creo. Buenas, señores. ¿Es Hércules después del 1? Vale, buena, buena. Penseamos aquí, penseamos aquí. Bien, señores, bien. Bueno, no sé si podemos presenciar. Vale, buen follow-up. Muy buena, muy buena, señores. Clave, 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 clave. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Diarré, yo hemos caído a manos del rival. No, salsa. No, salsa, no. Salsa, no. Y yo, poner low delay, por favor. Que quiero ver partidas. Ah, las vas a ver ahora, ¿o qué? Hombre, no tengo otra cosa que hacer. Llegan a la winner. No, ¿cómo que no? ¿Qué tengo que hacer? Ahora el 5 para 5, chaval. Para ahí hasta la final. Ah, o sea. Nosotros. Ah, vale, vale. Vamos a hacer el del 21 y el 23. 21, 22. Para que empiecen a jugar. Vale, de aquí uno se va al equipo. No, salsa. No, salsa. No, hemos despedido de salsa, Lager. Salsa, no. No. Salsa, ¿qué ha pasado? La maldición se rompió. No me lo creo. ¿Cómo así, salsa? Hostia, durísimo, ¿eh? Yo no sé si jugando hasta el precombatiente. Equipo 1 gana el equipo 6. Vale, uno del equipo 6 se va a ir al equipo 1. Y allá vamos. A ver que me toca para la arenita. Parece cuban, ¿eh? No, se va a aventurer. ¿Ha pasado lo mismo? Que a mí, ¿eh? Que a mí, ¿eh? Que a mí, ¿eh? Que a mí, tío. Hombre, esta ruleta me está estafando, brother. Me han quitado al fin el humano y a Shaq, tío. Tío, pero ¿te has visto el equipo que me llevo, tío? Va a jugar contra Miguel, saludito, Ragnar Josh y el otro, tío. Equipo 14. A ver quién se lleva. Dulfactor, parece. Bueno, pues esto habría un 5 para 5 con arenitas, ¿no? Entre el equipo 1 y el 14. Voy a formar los equipos 25 y 26. Que van a ser de 3 cada uno. Entonces vamos a primero formarlos. Para que todo sea aleatorio. Entonces aquí, al perder en realidad, lo que se hace es barajar de nuevo el equipo, ¿sabes? Entonces, aquí tenéis... Esto va a formar el equipo 25, los 3 primeros que salgan de aquí. Chemorris. Vale. Chemorris el primero. Monchito. Hostias. Y mira que es aleatorio, pero otra vez los dos en el mismo equipo. El tercer integrante es... DieckLol. Hostias, le acabo de tocar a los 3 mismas personas en el mismo equipo, tío. ¿Qué probabilidad es esa, tío? Pues estos 3 están en el mismo equipo también. He perdido el tiempo, gente. Vale. Entonces estos son el equipo 25 y 26. Y ahora tienen que coger uno del equipo 17. El equipo 25 del equipo 17. De estos 3, primero vamos a dárselo al equipo 20, que es quienes les han ganado. Y después el otro va a ir al que viene de la Winners. El primero, para equipos de Captain Peru. Parece ser Adriel Rojo. 50% que para el otro equipo, el 25. ¡No! Drag cayó, gente. La ruleta no, la luminosa no le sonríe. Entonces, el equipo 20, 25 podéis jugar ya entre vosotros. Es un 4x4 en mapa Slash. Entonces ahora pues vamos a jugar el 5x5 del equipo 1 contra el 14. El que gane se iría a la final de las finales. Y el que pierda se iría aquí, que sería la final de luces. Bien, 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 bien. Los eliminados pueden venir al circo. Estamos de chiringuito. Vamos a darle. Rezándole al de arriba. Me hallo. Hostias, rico Okwan. A ver, tenemos 3 picks que son una mierda. Pero bueno, tengo una Okwan y tenemos una Freya que no está mal. Y Mir, Kepri, Rabanne, Thor, Chack. A ver, el único pick bueno que tienen así como tal es Thor, yo creo. Los de Max, los demás. Bueno, el Rabanne y el Chack están bien. Y Mir, Kepri, irrelevantes. Porque yo creo que el Dufactor va a dar 0 ultis. Es más, eso les va a costar el mental 100%. A ver, yo creo que es bastante ganable, ¿eh? No tienen ningún rango aparte del Thor. Y nosotros tenemos una DC y una Freya. Vamos al lío. No sé qué bling se han gastado. No sé qué bling se han gastado. Bling, 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 bling. Ah, como no me ha... Hacer ese pil, hacer ese pil. Es free kill, es free kill. Vale, un Forge. Kill, es free kill, es free kill. The difference between... Peace, my children. Ah, may I... Oh, 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 may I... ¿Sí, no? Bien. Tío, comunicación, ¿eh, señores? Pues qué dor. Buena, Wu. Gosto. 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 Tío, bring, ulti. No llego ahí, ¿eh? Vamos, Wu. Va, que hay hoy, cuidado. Tenemos que poner Bateman. Show Nag, muchas gracias, mi logo. Nooo Puta tío No, no No, no, no A ver A ver A ver que voy a mi combas Bueno ¿Cuántas son? Esto es Bow 1 creo Nada más Bueno Tengo lane No 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 ¿Me matáis? Vale Ultiator Me voy a ir a casa Me voy a ir a casa ¿Qué coño no le he dado? ¿El puto básico no le he dado o qué? Joder Bueno Hazte un Fatalis infinito Si no te van a matar todo el rato Quítate el Ciclope también No estaba, no estaba ¿No están Fatalis? No, no estaba A ver si puedo defender eso Buena ulti A ver se ve un Buena ulti No hay un Goblin Joder La ulti Oye lo del Thor Qué broma es Tío Bueno Me matáis a todos Defended la wave La wave La wave La wave La wave La wave A ver si va a haber un buffillo por aquí Otor Cuidado Ultiator 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 No perdí Vale bueno Estamos muy close pero No sé Es que nuestro leito es una puta mierda Tío Me ha robado todas las habilidades Ultiator Está ahora Está ahora ultiator Al final de la champion, tío Vuelvo, ¿eh? Es buena esta, ¿eh? Sí, Thor Oh, super tocado el raban atrás, super tocado el raban atrás El raban está muy tocado por la izquierda El raban está una de vida atrás, aquí Buenas, señores ¿Lo matáis? Ya, el cuchillo estáis en pasivo Qué puto Joder, tío Y yo, ¿no habéis matado al raban, tío? ¿Me estáis vacilando? Y tenía la pasión Y yo, ¿no? No, 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 no No, 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 no Vamos a full aquí yo creo A full hizo todo mi equipo muerto Porque tenemos tres picks que son jodidamente U se les cuenta su team con tío Qué guay Qué suerte tío Una por otra me cambian Si he tirado al 1 tío Ulti de todo Dame una ulti infinita por dios bendito A ver si podemos meter esta vaina Hay que ir full hd porque si no perdemos aquí Por ulti Piedor En fin Bueno Partidaza A ver si podemos ganarlo del final Al menos Que no sé Yo creo que sirve para algo No sé para qué sirve Pero para algo servirá Supongo Ningún tío Mala suerte tío Muy malos picks Se me han tocado Vale Buenas señores Mata a todo el mundo tío Buena play Buena play Buena play Buena play Buena play No sé para qué servirá esto Pero para algo servirá Ah esto no sirve para nada De puta madre tío Bueno Pues a esperar La loser bracket supongo Primero hay que sortear Quienes se van a ir a cada equipo Que es de estos tres Cada uno se va a ir A un equipo Es decir Diarrea dura Manu y David Todavía podéis Seguir jugando El primero se va a ir Al equipo De Ragnar Manu se va a ir Vale Para que lo sepáis Este se ha ido Al equipo 23 Y ahora se va a ir Al equipo 26 Con Crazy Waffle Salvita loco Y Cuban David o Diarrea dura Cuban está rezando Porque le toca a David La verdad Con la tontería Diarrea dura Llega lejos Pues David pasa Al equipo De Cuban Salvita loco Y Crazy Waffle El equipo 25 wins Ha perdido el equipo De Papito Gana el equipo 25 Y se va a llevar A un integrante Del equipo 20 Uno de estos Se va al equipo De Monchito Y compañía Esta gente ha empezado ya Julio No Ay no Papito Joder Duro no Pasa Muriana Vale ya está A ver las 5 Guide me through Guide me through Un poquito de Sirio Un poquito de Arangue Un poquito de Amaterasio Y un poquito de Mmm Anubis Bichas yo voy a asistir al Cuban Y que Cuban haga magia Bueno no por Cuban Porque quizás está quieto Pero ahora vengo Que voy a por algo de comer Que tengo hambre No me hago responsable Lo que pueda pasar aquí Confío en que el Salvita Es un Alpha Y va a poner el pecho Para todo A ver Así a priori Debería ganar El equipo azul La verdad Afro Tiamat Ra Ojo 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 Uy Salvita Está cukeando Mira 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 No sé por qué Se han echado Tampas La verdad Uy Muy buen Uno de Ra Ahí Pero bueno Sigue siendo un Ra Usless Uy Josh Uy Espérate Que puede remontar No No saque conmigo Otro torretazo Hay el Salvita Que no se entera Ni problema Al aire Mierda Miguel vuelve Ah no Que se retargetea El Ragnar Bien Bueno A lo mejor El Josh Puede carrear Esta partida Tener en cuenta Que las tres personas Que le van a divear Son físicos Se va a hacer Un Breakthrough Y Curseweaver Puede cukear El Josh Después con un Divina Y demás El Josh Puede cukear Este game A no ser Que el Ragnar Se mueva a trolear Con un Bellaco Y se muera Dos veces Con un Troll Este tío Se quiere ir Cabrón A mi no me dimes Este tío Se quiere ir Yo sigo Confiando en Josh Pongo Un dedo meñique En una cerilla Por Josh Ahora mismo El Manu Debería hacerse Un poquito tanking Ángel Ángel Bueno da igual Lo que haga Porque es un rato De mierda Yo que él Me haría el Book of Toth Y luego un Curseweaver Y me iba tirando Tres por ahí Como un cabrón ¿Qué pasa? Lleva ocho horas En directo Más Más Empezar A las once Menos algo Como un cabrón Está jugando Está jugando Está jugando Y yo Ponme uno del equipo azul Miguel Que esto no se ve bien Está jugando El Warchown Sí No, yo después de ese torneo Me pido Que estoy aquí Asfixiado Asfixiado Bueno Este res Lo debería llevar Ángel Ángel Despierta Quitas 400 Con el 1 Bueno Parece que no Yo la verdad Confío en Joss Este game ¿Cómo lo ves? Miguel Dame tú Analízame ¿Pero que quieres Que gane el equipo Joss? No, pero confío en él El que va a ganar Este game Bueno, a ver Su equipo está pesado El Ragnar Está intentando Como un cabrón Tiene un Tiamat Y sabe usarlo Por eso Y le tienen que diviar Los tres físicos No tienen tantos blinks Es un afro Se va a hacer un Curseweaver Va con el home Es que ese afro Debería ir Cuidado Tanque Eso he comentado yo Eso he comentado yo Que buena analista tengo Me cago a los muertos ¿Qué opinas De la build Que se está cukeando El Ragnar ¿Por qué se está haciendo Un breakplay? Coméntamelo un poquillo Miguel Pues A mí Personalmente Me parece una peronada Porque Tú lo que tienes que hacer Es una build One shot Correcto 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 Tienes ya Al matatanques True damage Con Tiamat El support healer Que te hace Un apoyo Vamos Durísimo Y después Tienes que tener Un super Un super mágico Muy potente Que en este caso Sería el Ragnar Es lo que tienes que buildear No eso Lo que yo te diga Y el Ragnar Pues tiene que hacer De front line Yo lo que no entiendo Es por qué el ángel No se Lo builde one shot O con un Curse Weaver Al menos Con libro Curse Weaver Y Tauti ¿Quién quiere eso? El ángel Con el Ragnar Y picha Uno ulti en la boca A la nube A ver Puedes hacer eso Pero me parece una chupide con Ragnar ¿El que? ¿El Curse Weaver? Build de arte En ese estilo A ver Curse Weaver puede entrar en cualquier build ¿No? Por eso Pero Van a engage ¿No? Ah pues no El Ragnar Se está guardando las beats Para la siguiente partida Me han dicho Un Ragnar No va a sobrevivir Con defensa Contra ese equipo Amaterasu Porque Es que se lo van a comer Tiene que ir A dar las habilidades Posicionarse bien Y dar las habilidades Y morir Correcto Yo si voy a ganar ellos Mueveme Mueveme ¿Qué está pasando con el izquierda? No puedo tener una mano Tío Están aquí Están aquí No están directes No puedo mover Ah A ver Josh A ver Josh No No Bueno Se va a cuquear La torre a la derecha Uy el Q-Man está enteando ¿Eh? Quinteada histórica Al Q-Man Ay Dios mío El Ragnar Que lleva de bull Uh Esto le puede salir bien Al equipo rojo ¿Eh? Va a ser que no A mí Personalmente Me parece una peruanada Para mí La única bellota buena Es la del Stun Que tira el Stun Con cinco bellotas Desde base Dios Se ha cunqueado ¿Eh? A ver A ver Bueno Casi pierde la tierra De derecha No me convence No me convence El Trader Va a ganar Da el tiempo Tengo que irse Saludito en el chat ¿Qué? ¿Qué ha puesto Saludito en el chat? No puedo ¿Puedo minimizar Y no se congela esto? No se congela O sea Si se congela ¿Qué ha puesto Saludito? Cámara Yo No voy a hacer De cámara Más No me pagan Por ello ¿Cómo que no? ¿Oye? Yo Asiste Mientras me como Un elaito ¿Qué rico? ¿Qué un máximo? Doble caramelo De Magnum Está muy bueno Me encanta Un rarete Yo es que soy más de Del típico Bocadillo de nata ¿Sabes? Hostias Pero eso es A ver Todo depende Sencillo Sencillo A mí el Magnum Doble caramelo Me parece que es Una locura Pero Una locura No me gusta nada Tío La build de Ragnar Es un mojón Estatoférico No se porque No va a full power Y además Se ha pillado ya Pest y el otro A ver Es que Es que Es que Esa ha habido Una mierda Kuban se tiene que hacer Antigil Por cierto Kuban con sigil Me parece rar de tingo No le sabe No le sabe Si se va a hacer A básicos Le renta mucho más Y yo sinceramente Con el Anubis Me buildearía El Sun of Time Porque es el único Mágico de esta partida Vale, vale, vale David Con todo Buen posicionamiento De la Afro Buen posicionamiento De Josh Esto es durísimo Aquí pierde la teamfight Estrepitosamente ¿Y el Ragnar Que huele a muerto? Correcto La verdad Es que las 4x4 Están chulas Pero las 5x5 Históricas Es que son una mierda Es que puede ser Desastroso El Ángel Es un Alfilla ¿Qué? Pues mira Al final El Ángel Se está buildeando Tanquecillos Solo que ha empezado Con daño De primero Bueno, a ver Menos daño ¿Tú veréis que el Ángel Sala de más cooldown O con 50 Ir a ven? Quizás se hace ahora El Mirding, ¿no? El Mirding Puede ser Ten en cuenta A ver Un Soulgen O quizás incluso Un Prywell, ¿no? Para cuando Tire la ulti Top Se da un escudo De De cuánto De De 50 De daño Yo creo que De 64 Incluso Uh Blink Alfa De Ragnar Muy bueno La verdad Le ha parado El bug ahí Muy bien Porque Iba a hacer Algo No lo sé Y encima Se muere Surrate No sé Por qué La ha blinqueado Blinqueada Anubis Y Paralel 1 Yo creo que El equipo Ragnar pierde Ostras Creí que iban Hasta el mejor Pero Vuelen a muerto Es que la build Del Ragnar Es muy mala Tío Sí, pero que Esto retrasa Mucho Pues yo aguanta bien Que va En el Ragnar Full tanque Uh Cuqueada Histórica De Angel El Ragnar No le salve A las builds Tío Que es esta puta Palmera Tío Se ha hecho Un bluzo Me acabo de dar cuenta Algo que opinar Tienes más Prots Todavía El Ragnar Hombre Está claro Que se va a hacer Un Ragnar Yo prefiero Lacha Yo es que me haría Un bluzo Y ya Hubiese ido Full daño A ver Full daño No, no No puede ir full daño Tienes que llevar Picha ¿Cómo que no? No, porque La Ragnar te vuela Pero Yo ¿Qué pasa? ¿Que no No sabe darle W y esquivar La Ragnar Sí, pero que Necesita algo De defensa Yo iría full daño Como un cabrón Y a ultear O tirar Blink Stump Uno básico Y le ha quitado 1500 vidas Te va a faltar El frontline Picha, pero si tienen Una afro La afro no es suficiente De frontline Es support Julio No es frontline Es support No es lo mismo Ponga el pecho Carajo Pon el pecho Y adiós Muy buena Es que la tengo Un latín Con muy tocha A matar A su Osiris Te dividan Como te la gana Muy bueno Muy bueno Un latín Con el equipo Del salvito Full daño Si empiezan mal El húseles Ya, como ha empezado También Muriendo Lo que tendría Que haber hecho Es literalmente Un Blackthorn Eso es lo que tendría Que haber hecho Después Hacerse un Jotuns Y pa'lante Blackthorn Jotuns Idaras Brawler Serrate El Blackthorn Y un Blowforcer Sabes cuáles Los dos ítems De defensa Claves Que hacen Muy buen daño Y te dan Mucha supervivencia Shifter y Blackthorn Con eso Y el resto daño Va de lujo Correcto Y el start Una pintaza La verdad A ver A ver Ahí lo ha tirado Ha sido muy buen Spring Y por lo que sea Ha muerto Le ha cortado El Stunt 2 Sí, no Esa ha sido mi sensación A ver Ahora que no tienen El sprint de rat Tienen que tener cuidado Porque parece que La afro va a morir Sí Mira que buen muro Y espérate Porque el Ragnar Está diveando la back No había una cosa Para Uh, el Ragnar Diveando la back Pero por lo que sea No Por lo que sea No ha matado a nadie No No había una cosa Que quitaba Las paredes Creo que en el lag No es Uh, el Kuban Sabe lo que hace El Kuban Sabe lo que hace El Kuban Sabe lo que hace Ay Ay Me pongo la mano En el fuego por Josh No Dije que ponía Un dedo meñique En una cerilla Cabrón ¿Cómo te pases? Un ventas Un ventas No, bicho Lo de seguir realista ¿Qué hace el Kuban? ¿Qué se está yendo? Kuban Juego cagones Qué locura, bicho Mufada está el team de Josh Sí, es culpa mía Es culpa mía Kido, pero si el Josh Está haciendo un libro De último casi, tío Nah, este tío es muy bueno Este es muy bueno Es durísimo ¿Dónde está el Kurt Weaver, Josh? Uy ¡Ojo! Buen focus, eh Nah, el Ragnar Josh cuquea Uno por uno Por el David Nah, está más solo de la una Eh, espérate, eh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ay, ay, ay Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Nice pill, nice pill Eh, cuidado, eh Saben cosas, saben cosas A ver qué hace Crazy Waffle Huge ulti de Crazy Waffle Los ha parado todos Y hacen decent gauge, eh Hay que tener cuidado aquí, eh Hay que tener cuidado aquí Cameraman, cameraman, cameraman Perdón, perdón Se han cuqueado a Crazy Waffle Pero he llegado justo al momento correcto Se han cuqueado a Crazy Waffle Ah Nah, se está buildeando bien la afro Tiene cosas Lo que no entiendo es el chrono pendante Yo hubiera preferido un breathplay Hombre El chrono se da más value que el breathplay Tiene más value Pero en el early contra tres físicos Podría haber puesto el pecho Y luego el chrono de último o algo Yo sí Yo me lo hubiera vendido después el late por un chrono Quizás O Comprarme los dos, claro Todo depende Bueno A Popis Para el equipo azul Nah, el track está carreando, tío Lo sabe él, lo sabe todo el mundo Hombre, ese sprint está cuqueando Ey, 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 ey Pero qué opinas de esa tauti a medio hacer Y el divina a medio hacer, Miguel Porque le han dicho Picha Que compro the healing Ah, vale, vale Dicho Bueno, vale Lo compro de último Y entonces Después de cuquearse toda una build De 50% CD Y yo Ángel Si me estás escuchando Vende el breathplay, picha Me va a morir igual Píllate un curseweaver, anda Bueno, ya no te lo pillo Porque tiene cero de mana, seguro Ojo La afro con curseweaver Uh, no sé si me gusta eso Uh, no se ha pillado curseweaver, Josh A ver El soul river No está mal tampoco, eh, amigo El soul river Es que el curseweaver Puquea mucho, eh A ver Se puede pillar Pero a mí me gusta el curseweaver Hostia La build de la material Es como que es un culo, ¿no? Sin berserker Con un shifter Un shifter de último Es que Ojo, ojo Esto no es buena teamfight Esto no es buena teamfight, eh Y sin gancha Es de la casa Ángel con el sprint No le salva Por lo que sea, no, eh Por lo que sea, no, eh Y pierde Bueno, tienen el juggernaut Pusheando A ver, yo creo que el Josh Puede cuquear igual aquí, eh No tienen minions, Julio También Mira, mira al Ragnar Mira al Ragnar Se cuquea ahí Al Crazy Waffle Uh, buen hit ahí del Josh Cuidado, eh Menos mal que tienen un juggernaut, eh Yo creo que es el ward para... Mira el Josh, mira el Josh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Jugó un jugo cagoneta? No, cagoneta No, lo que ha jugado Es una troleada histórica Hombre Si te meten, métete Pero no has visto cada un buster Que ha hecho que no le diera a la Nubish Ya, ya Con la ult Se ha cagado, tío Cucagoneta Que hace, Dios mío, tío Calentada histórica del Josh, tío La verdad es que sí No debería haberse tirado Si no iba a comitear Pero bueno, al menos no ha gastado a... Que me sé de uno Que hubiera tirado pichada El salvita loco Que se hace, por cierto Dice el salvita loco Yo voy a básicos Pero después si lo olvidáis Ha hecho El hacha que no era No está mal, no está mal Va a mejorar el breakplay, Josh No es mala ¿Tú crees que la mejora del breakplay para Ángel Va a ser clave? Yo, Ángel La verdad es que creo que Ángel no Es un factor excesivo aquí Uy, cuidado, cuidado, cuidado Eso no te mata El salvita loco está cuajado Casi Salvita loco no sabe que cuando sale a por mí Se carga la gente, tío Menos más que iba tanque, ¿lo has visto? Se ha quedado un 20% Que va, cabrón Que eso no te guan shotea Pero si se ha quedado un 20% Porque va tanque, Julio Dice que no te guan shotea Nunca te guan shotea Nunca te guan shotea Vale, tío, anda que no he muerto veces por eso Sí o qué Sí, picha Estaba luchando y justo aparece Es que no te da tiempo En la Corrupted Arena Tienes más tiempo cuando te va avisando El rush hace el timeline Muy útil, por cierto Se ha quitado el Divin Y se ha puesto el timeline Para morir y volver a morir En el mismo sitio Bueno, a ver que se cuece por aquí Hostia, Miguel Pues sí que se ha puesto un 60% de Kungla Fíjate Al final sí dijimos que se lo iba a hacer No, pero te da un... Es verdad No, no, sí, eso ya tiene Se venderá el puto Brassplay Y ese guarrindongo o no Además tiene defender Tío, Ángel, por favor Josh, Manu, Ragna Alguien que me esté escuchando, tío Decirle al Ángel Que se venda un puto Brassplay, tío Que se venda el Brassplay Por Dios Que se pide un Kursweaver, tío Aunque sea Y que vaya tirando 3s por ahí Y que aporte, ¿sabes? Lo mejor es el libro de Zelda ese Del Josh Warro, tío A ver, ese es worth para la tablet, pero Mira que hostia, cabrón De quinto, tío ¿Has visto que guantazo le ha dado a la nubes? Sí, one tap, tío No one tap, no one tap Mira, mira, mira El Josh puede cuquear aquí Mira a Ragna, mira a Ragna Qué pena que lleve una build de mierda Mira, Ángel Ojo Es clave, es clave, es clave No, pero esto es bueno Esto es bueno para el equipo rojo, ¿eh? Esto es bueno para el equipo rojo, ¿eh? ¿Dónde está el Ragna? Mira a Ragna, mira a Ragna, mira a Ragna Worth, worth, worth Miguel, Miguel ¿Qué te estoy diciendo? Que esto es worth para el equipo rojo, ¿eh, brother? El puto Ángel ha cuqueado Ay, no, Miguel Que el Ángel se ha vendido el desolado, tío En medio del press play Se ha equivocado Se ha equivocado, se ha equivocado No, Ragna, no Muy bien, buen pill, buen pill, hermano Pill histórico, pill histórico Pill histórico, pill histórico Pill histórico Ojo, cuidado Que no me quemo la mano, ¿eh? Ah, no, gran venñigo Salvita, salvita Madre mía La cuqueada de historia Que está metiendo ellos Salvita, no tiene anti-healing Chobo te sigue diciendo eso, amigo Cuqueada de histórica, ¿eh? El pre-wet ese es rarete, la verdad A mí me parece ¿De quién? ¿De los siris? De los siris Yo me millaría anti-healing Está bien Lo que no entiendo es porque no lleva un puto ex Aquí el pre-wet no lo necesita Necesita anti-healing, tío Anti-healing Nada, que el puto ángel se ha pillado el pre-wet Espera, pero Bueno, mira, da igual Que se lo pille No, ese es el bueno Picha, el otro es que te quiten ¡Eh, qué ha pasado ahí! ¿Qué ha pasado ahí? 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 El otro reduce un 25% el daño es básico Sí, cuando tiras ulti, cabrón Cuando tiras la ulti Si el ángel no tira la ulti, mire Si se muere antes de que la tire Bueno, pues que va Si se está tanqueando el puto Es la puta torre, tío No le cura ni el Manu, ¿eh? Ah, mira, mira Ah, sí le ha curado Yo creo que el diamant gana solo, ¿eh? Yo creo que el diamant gana solo, ¿eh, Miguel? Mira, 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 mira Cuqueada, cuqueada Cuqueada tras cuqueada Uh, ulti rara una, ¿no? ¿Dónde va? Sí, el control fénix Me ha dado ulti de Gris y Waffle ¿Esto es fénix para ellos o no? Debería ser A ver Está bien, está bien No Con la pantalla Esto es muy bueno, tío Huge pantalla, ¿eh? Bueno Asedio Yo creo que hace falta anti-healing en el equipo Hace falta un exe Sí, lo sé Debería llevar un exe En vez de esas 15 de mierda A ver Siento decirle al equipo rojo Que el ángel no tiene Ay, Dios mío Siento decirle que Que no tiene Ay, Dios mío A ver, a ver Uh, buen sprint root, ¿eh? De ángel Tío, fuera coña Mira ángel Cómo ha sobrevivido, ¿eh? Gracias, de sprint Uh, qué buen 3 del ángel, ¿eh? Muy buen pil, ¿eh? Muy buen pil, ¿eh? Sin coñas Está cuqueando ahora, de verdad, ¿eh? O sea, pros del 3 Anción de disipas Dile al nivel que ponga el game Es verdad, verdad Enseame los daños A ver, ¿cuánto lleva el ángel? Yo digo que menos de 10.000 ¿No es? Fight Ah, no, stats No, en lo de la izquierda, Miguel ¿Aquí? No, en lo de la izquierda Y ahí No sé qué era Player Damage Player Damage Uf, 13.000 Casi, ¿eh? Bueno Curioso, ¿no? ¿Cómo se guarda la bote? El Crazy Guadal Curioso, curioso, curioso A ver, solo le quedan dos minutos, ¿eh? Para el Tiki Taka Con eso puede cuquear, a lo mejor Es que tienen tres Juggernaut y no están puseando, tío A ver, a ver, aquí Uh, aquí se va a liar el pitote, creo ¿Qué hay si sin starter es una troleada abusiva? Picha, la verdad es que sí Yo voy sin starter con Serké, tío Por ejemplo Poco de total Qué más da lo que me haga El Shihil es bueno con Serké Ah, si va full crítico y ya está Está por culo Mira derecha, mira derecha, maybe, ¿o qué? Nah, no le gastan nada ¿Tú crees que se va a entrar el Q? Nah, no creo A ver, izquierda, a ver, izquierda, a ver, izquierda Miguel Miguel Uh, Manu pileando bien el Fénix, ¿eh? Manu pileando bien el Fénix Guardes low Guardes low ahí, impotente Hostia, pero mira derecha, eso va a caer, ¿eh? El Kuban no sé por qué Mira, mira el Ragnar, mira el Ragnar Uh, un knock-up Uh, Osiri huele mal Le vuela Nah, si Kuban estuviera aquí, chaval Estaba haciendo el blue, no sé Nah, estaba holdeando una córner ahí A ver, no le han tirado ningún Fénix, ¿eh? Pues tres Juvernados y no tirar Fénix es un win-win para mí Julio, tengo dos keys de Might ¿Los quieres ver un sorteito? ¿O alguien por aquí que los quiera son de Xbox? Tengo bastantes de Xbox, Enrique No creo que nadie, igualmente, juega a un equipo Nadie juega a un equipo, ¿eh? Por desgracia Enmuriana, ¿de qué coño te ríes, brother? Si tú juegas en play Enmuriana, tío Enmuriana se está riendo de un nota Que va con un Seat Y él va con un Foro En YouTube no se ve el gameplay Hostia, pues es cierto ¿Y eso? Pues porque no tengo lo de captura de pantalla No se puede poner ¿Y qué se está viendo? Pues nada Los 42 minutos que lleva esto en... A nadie le importa YouTube A nadie le importa, a nadie le importa El que quiera ver el gameplay Que se pase por Kik, señores Por cierto Buenas robadas me ha metido hoy Kik, ¿eh? ¿Qué te pasao? Ah, te has suscrito, ¿no? Que hoy ya me has robado, tío A ver Y yo, no jodas ¿El Ángel ha robado a la Pofis? Tú, qué verdad Qué verdad Qué han robado al puto Pofis Buena ulti de Ángel, la verdad Nada he visto Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Mira el Josh cómo está cukeando Crazy Waffle a uno de vida Bienvenido a la Frontline, Crazy Waffle Mira el Ragnar, ¿eh? El Ragnar se está cukeando al Kuban ¡Uy, Dios mío! La ulti de Ángel de Shiba Toma, eh Eh, Ragnar, 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 chill ¿Alguien te pro? Ragnar, salvo Miguel, me está vacilando, me está vacilando ¿Cómo sobrevives a Anubis? ¡Ay! ¿Cómo lo ha matado? Ah, tiene razón Uf Él sabía, él sabía, él sabía Era Clutch, era Clutch No sé, pero alguien al lado de F6 ¿Quién habrá sido? Yo voto porque ha sido el Kuban Ahora vamos a preguntar Yo creo que es el David Ahora voy a preguntar a Crazy Waffle a alguien al lado de F6 Mira Crazy Waffle, está muerto, Miguel Y pierde el tío Tío, poco se habla de que yo siempre he confiado 100% en el Kuban 100% en el Kuban ¡Hostia, durísimo! No, el Manu, ¿no? ¿El Manu? Es PNRU para vacilar Nah, nah, nah Tío, cuqueada histórica del puto Josh 50, 50 palos Qué grande el Josh que quiere irse a las arenitas, tío Hostia, que ahora me toca jugar tan yo, Miguel No, no Mierda ¿Cómo que no, cabrón? Todavía hay un combate de 5x5 Ustedes que no se enteran de nada es duro ¿Qué ha pasado, qué? No, 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 no ¿Qué hace, tío? Y una cosa, ¿quién le da a F6? Yo, ¿quién le va a dar? 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 Pero tienes que jugar otro game ahora, eh No voy a jugar más, que estás loco, ¿qué? Es como el mismo equipo, pero tienes que llevarte un... No, 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 no Pero tú puedes ir ahora al otro equipo, Cuba Me da igual ¿No quieres? ¿No quieres? Una cosa, ¿has visto a Anubis como se ha muerto solo en un Jaggernaut? Luego no ha sido capaz de asegurar un Apophis Y luego, ¿cómo me han vuelto a traer a mí? Illo, pero una cosa, ¿cómo va a asegurar a Anubis un Apophis contra un Raid? Pues, no sé, dándole habilidades Pues, timeando a los tics, Julio ¿Dándole habilidades? Se ha quedado mirando al principio No estás teniendo en cuenta los 50% de culón de Ángel No sé Bro ¿Y los Iris? Tengo a dos en derecha Y se tira por el Ra ¿Le quieres dar al Fénix de izquierda? ¡Dale al Fénix de izquierda, coño! No, se tira por el Ra Está todo bien, Jerte Pero es que qué duro ha sido este La precombatiente sacando lo peor de uno Es que la precombatiente es muy dura, ¿eh? ¿Cómo se va a tirar el Osiris a por el Ra? Es muy dura la precombatiente, ¿eh? ¡Que tengo dos en derecha! ¡Dale al Fénix! Yo no me imaginaba esto ¡Duro, tío! ¿Quién estaba aumentando? ¡Y el Ragna! ¡Y el Ragna! ¡Que no se sabe buildear a Rata! ¡Ha ganado el game! ¡El Ragna! ¡Que no sabía jugar Rata! ¡Ha ganado el game! La verdad es que ha sido una build... El Ragna ha jugado al final, ¿verdad? Y yo, pero oye, el cubano ha dicho que no debería jugar más, ¿no? Claro, que no voy a jugar esta mierda, ¿no? ¿Quién, pero no quieren jugar con el equipo del Josh? Pero, ¿qué es una loser? ¿Qué? ¡Hay 50 losers! Ficha, pero ¿por qué has perdido en semis? Julio, a ver... Julio... Bueno, vale, quítalo ya He perdido en octavos He perdido en semis He perdido ahora otra vez Pero cuanta apeteció que perder para irme y ya Me echamos mejoras, tío ¿Qué te digo, cu? Si te hubieras tocado en mi equipo Hubiéramos ganado Pero no Le apeteció... ¿Qué te gustaría estar en tu equipo? Si el problema no es el equipo ¿A no? ¿Y qué es el problema? No sé, tío La vida, que es dura, tío Es que... Madre mía Durísimo Sorteido Pero... La loser está mal hecha, es lo que hay A ver, Cuban La loser no está mal hecha Sí, porque una persona Que ha perdido cuatro veces No puede seguir jugando un torneo Pichas, la gracia es que como no son muchos Es que esa es la gracia de robar un personaje del otro equipo Que sí, que sí Es que si no, no se puede hacer una loser No Pero que está mal hecha Sí, no, no está mal hecha Porque la loser Porque la loser has hecho dos brackets Tienes que le he hecho solo una La loser Tienes que le he hecho solo una Cuban Que entonces no se pueden formar equipos de cinco Y salir de la loser Porque se... Porque los otros te roban Una persona que ha perdido Y por 20 games como yo Ha llegado casi a la final ¿Y qué? Bueno, pues que rarete Hombre, eso de casi a la final Pero eso es gracias Eso es gracias a El robo del personaje Que es aleatorio La loser bracket Si no hubiera eso No llegarías, Cuban Si no hubiera sido por eso No llegarías Pero es que mira Todos los teams que hay la loser bracket O sea, ¿cómo puede ser una loser bracket Con 800 teams? Picha que se van formando teams Ya, pero que hay un bracket Que sobra para hacer una loser bracket Que no puede tener los mismos brackets La loser que la winner Es lo que estoy diciendo, ¿sabes? Tío, Miguel Párate, tío A ver si te lo digo Pero diarrea atómica Ha jugado ya ¿Cómo se llamaba, tío? Diarrea dura, diarrea dura Diarrea dura, bro Es que ha perdido Todos los games Y ha seguido jugando Es que no tiene sentido Un poco de ahí me toca Y aventurero No te rías mucho Que estás en mi equipo, tío No me haces gracia, bro Bueno, aquí no ha tocado David, ¿no? Sí, ha tocado David Bueno Me va a esperar esto también, ¿o no? Hostias Vaya team Me lleva el equipo del Josh, Miguel Mira esa puta mierda A ver Miguel, Miguel Por favor Miguel ¿Pueden ganar? ¿Con qué va a ganar, brother? Jim Wayne Discordia Cali La terra es muy buena Mira al monchito Si le están haciendo una 13-14 A todo el mundo Es durísimo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasaba ahí? Picha, si Dieglol No gana el game El solo, tío Lo voy a banear, ¿eh? Dieglol cukea Y instantáneo, cabrón Ojo, mira el Ragna Uh, cukeada y tremenda Mira, 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 mira Hostia, pues al final Le ha salido rentable Para el equipo red, ¿eh? Yo no sé cómo Dios nos ha muerto Una picha Que voy a perder El coche de tortugo, tío Qué putada Cameraman Cameraman Uh, Dieglol Casi cukea, ¿eh? Mira Dieglol Mira Dieglol Muy bien Muy bien Muy bien El equipo azul Es el orden Y el rojo El caos Muchas gracias Muchas gracias Salsa Pensaba que era al revés Uy, David Cuidado, ¿eh? Espérate que David Se va a cukear A Muriana también Oh, Dios mío, David Con esa triple kill Yo, ¿cómo va eso? Cuidado, ¿eh? De momento, Miguel Cuqueada histórica Del equipo rojo, ¿eh? Nada, pero el Dieglol Va a ganar solo el game No te preocupes Es imposible que pira Con una discordia Una discordia es muy buena Sí, sí, es imposible A ver, aquí puede haber skill diff, ¿eh? Ya me hubiera gustado A mí jugar discordia Con ese equipo Hostia Tremendo nabo Se acaba de comer el Ragnar, tú Y encima se le ha pegado Al Ragnar Muy buena, Ángel Muy buena, brother ¿Te has hecho break play Este game o no? Ah, no, que no se puede Una Kali con Jotun ¿Sí o qué? Muy buena, Axel Muy buena Ay, Soul Eater también Bueno Ey, ey, ey Transmisión en pausa Me han quitado Me han quitado La transmisión pirata Ya soy, ya soy Me están hablando por discordia ¿Qué es lo que es, Tebas, tío? ¡Uy, el Ragnar! En principio estamos bien Jota Creo que no va a faltar nadie Creo que no va a faltar nadie Yo no he visto al Jota por el chat Ya, pero en el momento me sale privado Porque antes me había dicho que se ofrecía de suplente Pero, no sé Creo que todo el punto va a faltar Es que me ha dado que quita la puta disco, eh A menos alguien de última hora Todavía quedan varias rondas, vamos Al final, al final La vamos a dejar bot tres, ¿no? Porque ya es Estás haciendo el árbol Sí, sí ¿Tú qué querías hacer? Ah, bot cinco Pero, ¿quiere partáis vosotros con un game de ventaja o no? Nada, igual Si tampoco No, tampoco voy a ganar Si no estamos ganando nada, tío Pero, dice Que yo, que alguien le diga a esa Kali Que se pille un puto Block Forge, por favor Ostras, ahí te la cae Mira, tío, cómo está cuqueando, eh Mira, tío, el Lord Qué bueno, qué buena la discordia, tío Muy buena, eh A ver si me toca, tío, un mago Vaya pick, tío Yo todavía no Yo todavía tengo que ganar, eh Ahora que lo pienso Sí, tienes que ganar A los que ganan de aquí Yo estoy muy confiado Pero te voy a ganar a los que ganan de aquí Correcto ¿Se tira o no se tira? ¿Se tira o no se tira? ¿Se tira o no se tira? Toma Jugeada del Ragnar histórica, eh Ahí está, eh Uy, Chemorris está vomitando, eh Uy, Chemorris está vomitando, Miguel Vomita de histórica, Chemorris Uy, 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 uy Oye, yo no puedo saltar de ahí, eh A mí me han timado No sabía yo que se podía hacer Uy, mira esa Kali, eh Por no llagarlo, Forge, picha Te quiere vender yo, tú, un tolay Bueno, poco se habla de la cuqueada histórica Que estamos viendo Yo creo que discordia es mejor que la china, eh No Picha Miguel, Miguel No, 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 no Tengo un inmune Que es un inmune de verdad, no el de la china, tío La chanca es muy buena, tío Lo único bueno es que La ulti es histórica, la de la china Pero la discordia, cuidado, eh El Alex queda participando, mira su build Ya, ya No tiene ni second rally No tiene mejorado el blink Pero que hace el Axel No sé, pero Kiyo El cameraman, que pasa También te digo, yo no estoy haciendo nada Yo estoy aquí También te digo El Axel tiene un equipo Porque nadie le está diciendo nada Yo a los de mi equipo le he dicho Que tienen que buildearse Porque no han jugado arenitas Y que tienen que hacer y que no No tiene ni potis Kiyo, es verdad, no tiene potis Ahora, ahora las tiene Hostia, ¿los últimos juegos? ¿Cuál marcador? Uh, equipo rojo ganando, eh Uy, se ha cagado encima el Ragnar, ¿no? Ah, no, Axel Korter Uy, se le ha acabado a jugar Kali Uy, pues Monchito me está cuqueando, eh Monchito me está cuqueando Lo que yo pensaba que iba a cuquear Uy, salvada histórica de Dieglohl, eh Dieglohl que está a un kill De 20 pepos, eh Cuidado Vaya... Se ha puesto la 10, el cabrón Pero, ojo Ha fallado Dos versus cinco Yo veo más bien un uno versus cinco Porque el Monchito tampoco que está haciendo mucho, eh A ver A ver Mira, la Kali ya se ha... Hay alguien que está escuchando el directo, Ule ¿Por qué? Si no se ha quitado el Jotl Porque la Kali se ha comprado ya... El... Beach y el link Hostia, pero mira la Kali ¿Cómo le van a dar la Kali al puto Axel? Y también te digo ¿Quién le ha dado la Kali, tío? Sí, sí, es que ha sido una trolada histórica, eh ¡Hijo! ¿Qué hace el Ragnar? Bueno, 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 bueno Se está metiendo en la cabeza de Monchito, eh Eso 100% se ha metido la cabeza a Monchito Que yo me pueda hacer un listening Ah, no, porque pierdo el... Pierdo el streaming, tío Qué putada Y nos movemos a la vez Menos diez subs Creo que no se puede Yo no he visto ningún papel de Kaisybubble ¡Uy, el Ragnar se ha vomitado! Dieck, lol, que llega a la franja de 20 kills Son unos elegidos que han llegado ahí Mira Muriana, ¿dónde da ese ya, bitch? ¡Uy, uy, uy! Dieck, lol, está fallando absolutamente todo Le acabas de salvar la columna esa, eh Y yo Dieck, lol, dame una puta habilidad, cabrón ¡Uy, cu que era la historia de Dios! Y uno de la Kali, otro de la locura Está perdidísimo Bueno, Monchito parece que se está poniendo un poquillo ahora... Hay que saber distribuir los picks A lo mejor nadie juega a Kali bien, mío Ah, por favor, tío Cualquiera con dos dedos de frente puede hacerlo ¡Ojo! ¡Nada, Dieck, lol! Dieck, lol, Messi, 2019, eh Están casi igualados, eh Están igualados El Rodna, el Rodna quiere pasar ¡Mira Dieck, lol, mira Dieck, lol, mira Dieck, lol! ¡Le sabe, le sabe, le sabe, le sabe! Dieck, lol, está jugando muy cagado, brother No puede jugar tan cagado, tío Hazme caso, tío No, pero es que... Está jugando demasiado safe ¡Ay, Dios mío! Uf, casi le da Mejor ulti del juego, mejor ulti del juego Y además ahora reduce la ulti La tiene el 3, ¿sabes? ¡Nada, está muerto, Dieck, lol! No, no está muerto, no está muerto Bueno, le va a caer el 99 por el lado ¡Ay, vuelve a saltar, tío! ¿La ha metido el 2 y la ulti no ha muerto? ¿Qué hace el Muriana? ¿A quién ha blinqueado el Muriano? No sé, no he visto Está a 40 kills, eh O sea, 40 kills, 40 puntos ¡Vamos, Muriana! Yo quiero que la partida se decida por una última kill Es en mi goal Mira, no encontraba este item antes, tío El Garondite ¿Eso no da vida? No Eso es lo que quería hacer, pero no encontraba Ah, no, ya, no hay ningún Garondite Yo lo iba a pillar, pero me dio pereza a buscarlo Uy, el Ragnar se ha cagado Ah, no Joder, como está abusando de Ares Cortés, eh Uy, pero han hecho buen espacio ahí para Dieck, lol No, Dieck, lol está jugando más cagado que nunca Ojo, me he jugado el último juego Uy, nada, es que golazo No Dieck, lol está una kill de llegar a los 25 pepos Solo unos pocos elegidos han llegado La verdad, me acabo de dar cuenta que Lexie no está ni mejorado Y sigue con el Jotune Esto es muy duro, Julio El Jotune y además que no está ni mejorado Si por lo menos lo tuviera mejorado La verdad es que vaya caja bomba le ha tocado Pero es lo que hay, tío Si es que es así Caja bomba Jajaja Dios, como coño han perdido esto, Miguel, su rariza, eh Ah, todavía se puede ganar ¿Tú crees que yo hubiera podido ganar este game yo solo con Discordia? Eh, yo creo que no Yo creo que sí, ¿no? Yo creo Sí, pero es... Tienen... Picks para... Para joderte ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí cago Dieck, lol Se lanzó Y se hace una cuadra, ¿no? El... ¡A chuparla! Los han cuqueado, cabrón Los han humillado en una tipa Con Alex Cortez no ganas Yo le digo a Alex Cortez que se queda de FK Y me quedo tan tranquilo Y gano Así te lo digo, ¿eh, saludito? Es más La puta Kali Bueno, nada, no lo hubiera jugado yo ¿Has visto la cuqueada que ha hecho el Silvanus? Y yo una cosa Eh, también te digo Chemory ha muerto más veces que Alex Cortez Aquí falla algo, Miguel No, no quiero este Tú, pero si hay gente de FK aquí, ¿qué pasa? Se han ido enfadados A ver... Chemory, bebé Ha quedado Miguel, la verdad Ha quedado peor que el Alex Bueno, señores ¿Está mi equipo activo o no activo? Ganarme para irse a FK El papito se la está soltando, ¿eh? Hostias Hostias Bueno, a ver, Jin Wei Se puede cuquear Me quedo Uff, espérate, ¿quiero a Caronte o no, Miguel? ¿Quiero a Caronte o no? Sí, Caronte No, uff La medusa es top, ¿eh? Dios, vaya peor que tenéis Sí, otra vez un Cuchulain No, Caronte mejor Caronte mejor, Julio Da igual, no quiero darle Jin Wei a Aventurero21 ¡Ay, Dios mío, Miguel! Hostia puta Ostras, Julio He perdido He perdido, he perdido No, tenéis buenos picks Caronte, Jin Wei Y Medusa pueden carrilear Spamea la ulti de Medusa Ay, Dios mío, tío Bueno, la piro, un piro No, no, necesito para aquí para mental Sí, claro Mira, me deje solo como aventurero, por favor Pichas aventureros de la web mental Oh, fuck Bueno, señores, para base Bien, bien, bien Comunicación, comunicación clave Cuidado, cuidado Y yo, se me ha acabado Bien, Hugo, bien Se me ha acabado justo el 2, tío ¿Qué te he dicho que iba a matar a alguien? De una osea Tortugo El Fabi, anda Osea, Blin Hostia Oh, my God Ah, se murió Bueno, 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 bueno Bien, 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 señores, bien No Mierda Joder, qué asco, tío Bueno, está acabado Y no le doy crítico, tío Oye, lo de la Morgana no tiene gracia, eh ¿Qué hago? Miguel, ¿qué hago? Voy a perder, tío Ay, por favor, tío Buena, buena, buena Vamos, eh, señores Confío en todos vosotros Buen ambiente laboral Buen ambiente laboral Buen ambiente laboral Nooo Cuidado, cuidado, aventurero Voy, 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 voy Me estoy gritando No al aire, picha ¿Por qué? Buen ambiente, buen ambiente laboral Quillo, una cosa ¿Vosotros habéis visto la partida anterior? Habéis visto como el Ragnar Lo único que hacía era Ir por detrás Y matar a la gente, ¿verdad? A ver si tomamos nota Jodor, tú Muchísimas gracias por esos 5 subdelegados, brother Rentándole streaming, rentándole streaming Y yo no tengo el bling mejorado O sea, gilipotes Nooo A ver A ver, eh, no, no ganamos ni en coña Es lo que hay, señores No he llegado ni al final, tío Es que le ha tocado 4 magos OP este Y a mí una puta jingway guarra, tío Es que va a la locura, tío Venga Inganable, tío Es lo que hay ¿Quién me va a acarrear aquí, señores? El Tato me va a acarrear, ¿no? 50 puntos Bueno 9 kills Recuerdo potilla, ¿eh, señores? Buena, 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 buena Buena, 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 buena Ok, 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 ok Bien, 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 remontadis, Órica Vamos, eh, señores No No Pío, hazme el favor de spamear ulti en Medusa, por favor A tu mundo ahí en la boca Hostia, pero si me ha quitado una mierda Espérate que tengo que revisar builds, porque Medusa ha quitado 10% con la ulti. No se, que voy a ir full oileal, si tengo un critico. Si lo tengo al 3. Espérate un Brawler a mi, por favor, que tengo una gel. Quiero blinkar como un enfermo, ¿tenemos blinks? No. Esto es durísimo. Ok. Estoy contra 3 de ahi. Esto es verdad tío, me puede tocar un puto mago tío. Me toco una guan, me llevo 15 pesos tío. Y tengo 4 pichus en mi equipo tío. Ya me tengo una puta ginguita de mierda tío. Y yo... No. No. Dios, que triste estoy bichu. Que triste estoy bichu. Que triste estoy bichu. Oh, f***. Oh, f***. Oh f***. Estoy muy triste Miguel tío. Esto es vos 3 también, ¿no o no? Esto si es vos 3, ¿no? Buena Hugo. Va eh. Vamos, vamos, vamos. Y yo... Bien, 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 bien. Defensa férrea, defensa férrea. ¡Multia en 9! ¡Uy! ¡Alguien se cayó! ¿No puedo 3? ¿Son todos? Joder, qué estafa, tío. Detrás, detrás un pose. A ver, estamos a 70 puntos nada más. Si ganamos 2 teamfiles, donde matamos a 5 y no morimos nadie, se cuquea histórico. Uy, el blinqueo, no hay quien. Quiero predicar con el ejemplo, pero... Buena, 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 buena. Picha, el Manu se ha pillado a Aegis. Sí, Miguel, échame a este tío del puto... del juego, anda. ¡Míralo, tío! El único brinqueo con Aegis, tío. Échamelo, anda. Échamelo, tío. Échamelo, tío. Échame a este tío, anda. Échalo ahora mismo, tío. ¡Ah, anda, tío! ¡Ah, pago, tío! ¡Bien, señores, bien! en la normal si se puede no, si ya betardo estratosférico nice vamos a ver señores que se van a sacar 100 puntos un bling angelito si Hugo, si si Hugo, si si Hugo, si me está tirando todo a mi Hugo, si si Hugo, si va a ser que no una fila de vida un Fortnite, ¿no? vamos señores literal está súper tocado el pose buena, buena, buena no me jodas en fin bueno la vida es dura tío al final llego tío a ver, necesitaba uno cagada estratosférica te informo porque mira mi equipo y mira el suyo bro mira esto dime un pick malo de aquí por favor y yo con dos cuchillas enseguidos chico, ¿qué me ha pasado? y yo porque cojones tiene ah, o sea el Shiba es verdad bueno qué lástima tío qué lástima qué lástima en fin hasta aquí llegamos muy bien chavales estoy muy orgulloso de todos lo que hay tío bueno bueno, nos iremos nos iremos dentro del equipo de Miguel para hacer listen-ins a ver qué pasa por ahí qué pasa por ahí qué pasa esto, eh hola, buenas voy a hacer listen-ins qué duro, qué duro qué duro qué tal, buenas tardes voy a mutear al Javi y ya está final, vot 3 esto va a ser histórico feo esto, eh qué hace follando al 11 aquí follando al 11 estamos en ese equipo no pues fuera, tío, del canal qué está pasando aquí que yo estoy haciendo listen-ins profesionales ay, Dios que son estos picks, Miguel ay, Dios la primera en la frente los otros son mucho mejores a ver qué lleva Miguel uh, el Miguel va con una Ganesha yo creo que Ganesha es el pick el segundo pick más roto que hay aquí porque Josh está con un Quirón está bastante fuerte también Skadi Baster, le siguen de cerquita Balanque, Atlas supongo que también está bien Chintian si estuviera contra más Melef pero le está corta toda de Cés jodienda King Arthur una mierda absoluta no sirve para nada y Nike de hecho está bastante bien bueno, estaba bien ah uff Josh acertando dominancia cuidado, eh hacer no es mala da mucho mira, mira, mira con el rango que tiene al factor cuidado con el Quirón una locura porque me ha tirado el 1 el Chintián en vez del 2 cagada mesopotámica bueno, solo hay que esperar a que el Miguel tenga ulti ¿te gusta o qué? es una mierda lo malo es que no tiene la Tauti buena tiene la Tauti lo querrías para carrear, la verdad es mejor que el resto tiene la Tauti esta tiene la Tauti mala, la verdad y me gusta mucho más la otra para los cooldowns Josh cuquea uh, Perchan, cuidado ahí Josh ulti cuqueando se lleva la triple vamos a tener agujeritos cuidado aquí, eh aún no hay cuidado, cuidado uh, que peste el Dash del Josh no, no están los de las esquinas buen pill, buen pill, buen pill ay, ay, ay uy, vaya hostia de la puta Ganesha, cabrón bueno, Manu VG también todos los blingas, tal, casi siguiente set de peleas buena ulti Ganesha no sé por qué hay nadie viando a esa Nemesis pero bueno hostia no sé cómo me lo cargamos tío, un tremendo ulti de Atlas au porque no estoy jugando, tío uh, el Javi le sabe, eh buenos plays, buenos plays del Javi muy buenos plays ahí ya se ha columpiado buenos plays del Miguel también que alguien me brinque que alguien me brinque te reto te reto a tu me puedes intentar iniciar tú tío, el Josh, ¿qué estás haciendo? no sé, pero ha troleado me sirve me encantaría iniciar pero no tengo blink la verdad que ahora ya me he estado bastante fuerte la ulti al lane quita muchísimo si lo metemos stop, eh bueno, tío una cosa mierda no me lo jodas no me lo jodas no me lo jodas gente, gente, gente ¿por qué estáis ahí? porque quiero cura no, no, si se lo digo es la froglight le sacan 50 de... hostias le sacan 50 puntos ya hago mucho daño también tienen mejor lane uh, el Atlas se ha llevado por ahí voy a ver si entro ahí me voy a avance me voy a avance no, 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 chinchán al agujerito bueno, llévate uno bueno me sirve sale vivo, ¿eh? un poquito uff cuidado, hay uno ahí ya hostia la gané un tío, anda un tío, anda un tío, anda un tío, anda bicho a ver, un momentillo voy a silenciarme porque es que esto va con retraso se me había olvidado, tío pensaba que el low pensaba que el expectate pensaba que el expectate era instantáneo a ver bueno se ha igualado un poquillo nada 40 puntos igualmente se ha igualado un básico nada más de esa ulti a ver sinceramente no confiaría mucho en el equipo rojo la verdad tienen un balanque y un Atlas pero es que el otro equipo tiene una puta ganesa igualmente buenas ultis aquí esta team fight la va a ganar de momento 2x1 ojo 2x2 3x2 4x2 el Ragnac va a morir aquí seguramente nevermind va a morir el saludito maybe si bueno Manu se va a morir aquí también uh buena play ahí debería morir no el Josh a ver si el Miguel le sigue con un 3-1 ahora que bien le ha hecho el Miguel ahí y se va con el 3 ay que le ha pasado el David uy como quedaba histórica el Miguel con la ulti cuidado eh este tío sabe cosas este tío sabe cosas este nivel tenece la puta ganesia que locura tío oh que mala ulti ahí si le voy a echar un poquillo más para atrás Dulfactor también se ha vomitado pero bueno Ragnac está muerta ahí tiene que saltar de vuelta tiene que saltar de vuelta no le ha apetecido ulti Skadi con cool la verdad uff ulti en MSI raruna creo que en MSI aquí da pena da hasta pena verlo vaya en fin ahora sí que sí 100 puntos ya les han cukeado demasiado Skadi rotísima no hay nadie que la pueda diviar a Skadi no tiene ningún mago tampoco el otro equipo quitando el Atlas pero el Atlas no llega no tiene suficiente rango uff mal engage ahí por parte del Shintiang no sé si se muere sí el Ragnac haciendo la Ragnac especial uno por uno saludito con buenos Jux se muere for sure buena ulti del Joss Arturo que da más pena ver lo que da Nemesis huge ulti ahí del Miguel sigue cukeando sigue cukeando oh que pena no ha llegado uff penta del Javi bueno supongo que le habrá robado unas cuantas kills al Miguel pero bueno Knight también está bastante bien antes estaba bastante más rota con los críticos y tal pero bueno supongo que esa build también la puede hacer fresca sobre todo contra dos ADCs que no le pueden cortar con nada está muy bien buena ulti del Miguel ahí se cukea el puto Atlas entero tío a ver otra team 5x sexy dos por nada el Ragnac que huele a muerto correcto ya le sacan más de 100 puntos la verdad es que es una no es histórico pero cuidado bueno buena ulti del Manu uff pero está cukeando bien saludito eh casi cabrón bueno 140 puntos la verdad que es ya es ya win para el equipo azul así que simplemente mirar quiero ver el quiero ver el final porque yo donde va el David el David se ha caído dos veces ya quiero ver el final porque si el equipo de buena ulti del Miguel si el equipo rojo gana y luego osea imagina imaginaos que el equipo rojo pierde los dos games pero gana el la play final creo que se hacía otro game o algo así no estoy seguro a lo mejor no depende de lo que algo así era no señores o no que la la ronda la ronda final valía para algo o no valía para nada 1-10 Ragnar no 1-11 bueno están a 7 kills nada más de perder cukeada histórica ahí del Miguel tu el Ragnar está win tradeando tío que pasa como está cukeando la puta ganesia cabrón ya te he dicho yo que estaba OP el único nivel 20 del game y huele a que David va a ser la última kill ah no no queda otra queda otra a ver esa Nemesis bueno Miguel no tiene ulti ahora uh cukeada con el 1 let's go cukeada histórica del Miguel MVP del game la verdad esas 43 asistencias creo que de esas 43 asistencias por lo menos 20 kills han sido suyas así que al selecto club de los 20 hostia espérate donde soy yo en la cámara a ver puedo subir mierda mierda a ver voy a ponerme el Miguel igual esto va a ser una ulti aquí de Ganesha y luego cuando tire beats va a tener otra vez el combo efectivamente y otra ulti cukeada histórica bueno primer game para el equipo azul no han tenido ninguna posibilidad así que a ver que se cuece en el segundo game será el definitivo no lo será ahora lo descubriremos hostias espérate 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 cuidadito aquí cuidadito aquí a ver Amusen es uno de los picks más rotos del juego que hace el Miguel la cambia la Amusen 1-1 ya está 1-1 tienen un Kiron un Evo y una Serket que están muy bien son tier S for sure Aracnes tier mierda y Silvanus yo lo pondría en tier B o así Killo de verdad tío cuando vais a aprender que esta Tauti es una mierda comparada con la otra tío que preferís eh tirar 3-1 de Evo seguidos cuando matéis a alguien o que cada 15 segundos caiga un meteorito que ni siquiera vaya a dar el hit Killo pero de verdad tío estáis cuajados y lo peor es que no llevan el Tifón tampoco ni el Poli hostia la build uy 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 la build de Josh da pena verla da pena verla da pena verla me callo me callo me callo me callo me callo me callo a mi esos 3-1 no me dan no va a cambiar no va a cambiar mi opinión es una mierda si el Josh hubiese subido el 3 en vez de este 2-4 le hubiera matado un 3 a mi está la build de Hades a ver que lleva el Miguel picha la build perfecta uy 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 el Javi cuqueada histórica buen blink ahí buen doble hit muy bien muy bien muy bien saluditos ha vomitado encima ese Amusen lo va a pasar fatal pero fatal fatal casi cuquea el Miguel ahí el Josh buena recuperada del Javi Ángel que hace lo suyo con la Aracne va a voltear la ulti del Javi y no sé que cojones está haciendo pero debería irse rápido y para su equipo si puede ser uy cuqueada histórica ahí del Josh buena ulti del Josh David ha cuqueado también con ese bull y ese 2 muy sexy muy sexy de momento igualado pero yo creo que el late del equipo rojo es mejor yo creo que esto va a ser un 1-1 depende de lo pussy que juegue el Josh que del momento no sé que cojones está haciendo con esa ulti agresiva pero bueno pum nada acerqué es diferencial la acerqué de aquí es diferencial no sé si el Josh está subiendo el 3 vamos a verlo el 3 y el 2 ahí me están grabando ahí me están grabando ahí me están grabando ahí me están grabando bueno a ver si vemos unos blinks aquí o que lo que el Amusen tiene que dar más por culo del que está dando ay que se cae el David ay Dios mío David tío que tienes en la cabeza ese ring ay Dios mío como si hubiese una close range versus cabra no picha pero el 2 vale cuqueada del Manu ay Dios mío el Josh imagínate cabrón si tuviera el 1 subido hubiera matado a todo vamos de un 1 si esto es 100% win del equipo rojo tío porque el Miguel ha cambiado el Amusen no tendría que haber hecho eso aunque no le hubiese gustado jugarlo tendría que haber jugado Amusen yo hubiera jugado Amusen simplemente o sea con Amusen no vas a quedar 20-0 ni nada por el estilo simplemente vas a quedar 4 4-1 4-2 4-0 pero vas a hacer 200k de daño eso así mira el Josh tío donde ultea picha a mi me está grabando hubo una cuqueda de Dullfactor uy el Javi from downtown y a tomar por culo otra gran ulti de Josh al aire y el saludito que no puede saltar porque este juego es una mierda perfecto ser que es diferencial si crash error quitarle bueno quitarle darle el Amusen a Persan FSG la verdad es que no está cuqueando mucho si yo creo que tenemos tercer game la verdad es que solo le sacan 36 puntillos pero nada no puedes estar tan low con un Kiron al lado brother a ver el Javi que cuquea vale no está mal va a ir tirando un poquillo a ver algunos blinks algunos blinks uuuh inhuman reactions y a tomar por culo Dullfactor uy en la puntita cabrón bueno David ahí cuquea con el blink ulti es worth es worth es worth buenas plays buenas plays nueva kills a Head y cuidado que este asedio no lo van a hacer no no a ver que hace el Javi no me parece una buena idea la verdad lo mío mierda he perdido kills bueno el Joss cuqueando y el Javi vomitándose encima perfecto pues otro Deysidio y ventaja de 16 kills bueno son bastante montillos uff que hostias esto ya blink beats hombre si el mal 1 ya blink beats con una circuit uy el Joss se ha vomitado ahí no lo ha recuperado bien Dullfactor que no consigue matar a nadie nevermind uy el Miguel que pierde contra el Manu no no le pueden hacer engage prácticamente no le sacan 100 puntos pero casi la verdad que está siendo una meada histórica por parte del equipo rojo pero bueno lo que hay me reitero en lo dicho no tendrían que haber regalado esa musen a alguien que no sabía jugarlo aquí un poquillo de especulación hay que esperar voy a ponerme los ítems para ver quién tiene blink y quién no mira si el balun tiene blink ya a ver si se cuquea algún blink ulti por aquí ojo ahí va el bicho ahí va el bicho nevermind play de mierda de David que consigues ahí vivo igualmente buena play de Manu y Josh saludito que se va a morir con el 1 de Bo nevermind porque el Josh es malísimo nevermind Manu le hace la cobertura y un chulti de Javi cuidado ahí esta cuadra nevermind Serket in action pues muy bien la verdad muy bien ahora sí que le sacan bueno 95 puntos ya no creo que puedan hacer nada todavía están a tiempo de remontar un poco pero nada no creo no creo la verdad sí mira yo sinceramente hubiera dado Ratatos que era saludito hubiera dado el amusen al Miguel y al Javi le hubiera dado el Hades y luego el Cabra y el Houji que son los más úseles aquí los hubiera cambiado pero bueno en realidad no saben en realidad no saben contra lo que están hasta que lo ven así que o sea hasta que cambian y dan los picks así que les podría haber salido mejor pero bueno yo creo que ya a partir de 150 puntos no pueden remontar una desventaja de 100 puntos bueno 80 en este caso pero ojo cuqueada aquí 2x2 no está mal tienen mucho más tiempo muerto el equipo azul el equipo rojo perdón tienen que iniciarles ahora muy bien ahí Dulfactor ¿sabe lo que tiene que hacer? uy mala ulti ahí de Hades correcto muy buen pool ahí de David que sabía exactamente lo que iba a hacer Dulfactor que era cancelar la ulti porque esa ulti es una mierda y Miguel que se muere con ulti de Silvanus ha ido demasiado wing sin blink no podía hacer nada a lo mejor se hubiera tirado bits pero bueno no era work gastarla ahí tenían que haber atacado mejor más que nada porque si hubieran tenido la presión a lo mejor podrían haber creado o sea podrían haber recortado un poquillo pero bueno ya prácticamente es imposible remontar bueno buen blink ahí de David o sea buena ulti al aire supongo que le han cortado el blink que la Mucen no creo que se muera el Mucen de eso hostia Josh no da ni un blink 3 el cabrón el Javi va con Aethys otro que voy a echar de de las arenitas buen gankeo del Manu Josh que asegura la triple uh Dulfactor ha cukeado nevermind se ha quedado una de vida Manu y Ragna que se lleva la kill pues muy bien la verdad ya bajando los 100 tickets el equipo azul está está curiosete a ver me gusta me gusta que haya tercer game me gusta recordemos que el equipo azul se llevó la bonus round no sé para qué servirá eso pero bueno ahora cuando termine esta partida le preguntaré al dueño el torneo bueno aquí supongo que especularán un poquillo hasta que vuelvan con los blinks y tal no sé por qué el Manu no está yendo por el lado hubo mal blink ahí del Javi está muerto con el Sylvanus el Manu que se ha comido un moco contra 4 saludito que creo que va a morir correcto ulti defensiva del Josh Dulfactor que muere Ángel que no consigue matar a la backline del equipo azul Javi que vuelve de las entrañas de la muerte para volver a morir Miguel que se lleva doble y triple bueno eeeem irrelevante en verdad más que nada porque no les están metiendo minions ni nada por el estilo así que esto es simplemente hacer kills por hacer kills tienen que hacer 30 kills el equipo azul bueno 30 van a poner 20 22 y no morir o sea va a ser chungo la verdad va a ser chungo no he visto nunca una remontada así la verdad y por lo que sea contra un Evo Sylvanus Herket no va a ser hoy el día Josh que por cierto se une al selecto club de los 20 pepos por partida a ver que hace el Javi aparte de nada también te digo tío eeeem jugar así uff que palo venga ulti ulti de rata todo el mundo para atrás no picha ulti de rata todo el mundo full W ¿sabes? ulti de Bo W blink ulti del Sylvanus entra el Manu con la Serket el ángel rateando ahí con la Aracne por detrás no sé tío un poquillo de un poquillo de acción ¿sabes? a ver claro hombre claro vamos ahí ulti de Bo a ver ¿qué está pasando por aquí? le hacen un poquillo de focus al Josh se muere por los minions 100% ese tío ah pues no bueno pues hasta aquí encima lo embarcan al pobre bueno señores tenemos tercer game tenemos tercer game la verdad que no ha sido la mejor partida de saludito Josh ha cukeado todo se ha dicho Serket muy diferencial también y el Ragna también aunque haya quedado 6-7 pero siempre está ahí la ulti la ulti tocha del la ulti tocha del Quirón vamos a ver el MVP de la partida a ver como juega este Ponds Round recordemos que ha ganado el equipo azul el anterior hola 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 la peor play de la historia peor play de la historia ojo uno para uno cuidado cuidado el saludito se puede redimir acaban de uy ay 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 dios mío saludito tío ay dios mío saludito tío ay dios mío saludito que este mes no cobraba brother bueno tenemos tercer game una cosilla ya que habéis ganado los dos bonus rounds si ahora perdemos si ahora perdemos habría un ultimo game uuuh cuidado eh creo que va a haber cuarto game me temo que va a haber cuarto game señores y señores y os voy a explicar por qué josh tiamat lo recordamos lo recordamos cronos bueno lo lleva el Ragna no creo que sea muy útil david y zanami más de lo mismo ángel con tir curioso y ares que es una puta mierda persan y mir el javi que se ha pillado un er bueno se ha pillado le ha tocado un hércules que bueno no está mal pero tampoco creo que sea el mejor pick aquí el miguel que se queda con la velona no sé por qué en vez de pillar el hércules saludito que va con el top pick de su equipo que es kirón y dul factor que se ha quedado la morralla de vaca churra bueno sinceramente va a haber cuarto game o sea si tuviera que apostar ahora mismo el cuarto game está a cuota 1,25 así más o menos y tirando a la alza eh brother tirando a la alza tiamat está demasiado roto en este modo no sé yo si va a cuquear tanto la tiamat solo digo eh monchito ¿por qué le iba a cuquear la tiamat? ¿me lo explicas? dime 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 o sea argumenta tu respuesta un presentimiento uuuh un presentimiento curioso 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 uuuh que peste blink rar 1 eh blink rar 1 no empezamos bien pero bueno yo solo tengo que ir tirando dos seguillas y cuando sea cuando tenga la ulti pues eso va a ser un puto cachondeo todo el rato con el minotauro yo creo que esta partida va a haber más especulación que en las anteriores ojo uuuh ragna acaba de cuquear cuqueada histórica del ragna follow up de manu javi que se muere ay dios mio ay dios mio ay dios mio uuuh huge blink de ángel david que se lleva la kill ojo aquí al comeback no hay comeback full disengage bueno pues empieza a ser tan no dominancia el equipo rojo creo que va a haber cuarto gain tengo hambre llevo 12 horas de streaming me quiero ir de aquí bueno el 2 de ares poco se habla de que esta muy tocho el 2 de ares uuuh blink raro uuuh muy buena ulti ahí del miguel 0 follow up el miguel se lleva la kill supongo con el cruiser o algo buena ulti ahí de ángel y josh que hace lo suyo uuuh saluditos buenas ultis a ver si pueden chasear esto muy buena muy buena muy buena muy buena por parte de saludito a ver si sigue chaseando aquí a ver tiene que tener ulti dentro de poco no 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 parece por ragna haciendo la ragna especial uy el miguel que se ha vomitado creo correcto saludito que no ha dado tiempo al follow up y se muere bueno dul factor que se trae por david ulti de javi que no hace ni cosquillas al tir cukeada histórica del josh y deicidio cuidado eh porque ya le sacan 8 kills y el josh está cukeando tu presentimiento hace una mierda monchito buena ulti ahí del miguel buen follow up con el 3 creo que el ragna va a morir correcto buenos pokes del saludito ojo cuida con el 1 nevermind buena ulti de javi buena ulti de javi el manu no se porque ha seguido tirando el 3 no tengo ni puta idea ojito porque aquí tienen la presión pueden recuperar los puntos que han perdido uh blink de mierda el josh oye el josh no estaba jugando tan mal contra mi que coño esos blinks tío oiga de balangel bueno uy y un chulti el miguel saludito que follow up con los y yo que poco le ha quitado el saludito al josh ah bueno estaba a 4 patas nevermind ragna que llega al rescate y cuidado porque se desequilibra un poco más la balanza eh cuidado eh 40 tickets supongo que el miguel se está subiendo el 3 cuqueada histórica del josh uh buen pul del javi uh huge ulti de angel follow up de manu con la blink ulti ay dios mio que cuqueada cabrón hostia que cuqueada cabrón creo que el miguel va a morir aquí uh huge ulti para el follow up ay dios mio que le ha pasado bueno no se yo si era worth la verdad morirse por por la kill del ragna pero bueno buen blink ahí de saludito pero falla el básico dull factor que no cuquea mucho con la ulti se muere de hecho javi que se lleva una kill pero bueno josh que se lleva una cuadra va a seguir cuqueando aquí ragna con ese blink miguel que no llega rápido para el follow up y el javi que muere con el resto de su equipo no el josh no va a cuquear ese tiamando va a cuquear uy casi le cascan el jugernap uh buena ulti aquí del saludito se lleva la kill del manu 100% a ver si dull factor tiene una buena ulti con un total de 0 minions y ángel que se lleva la kill de saludito pero cae a mano del miguel bueno a ver si aquí pueden remontar un poquillo están a 50 puntillos nada más uy esa izanami se ha vomitado encima ojito a miguel a ver que cuquea por aquí nada cae a mano del ragna buen mulito ahí de imir aquí debería morir el manu también vale buenas plays aquí del javi ojo porque aquí les han recortado un poquillo nada más que están a 50 bueno 40 bueno volvemos volvemos a los 5 para 5 javi que está muerto 100% no la ha follow bien la ulti del david oh dios mio que quita el cronos que miedo buen silencio ahí del miguel ojito aquí porque puede haber re-engage puede haber re-engage un poquillo más creo que están buscando al ragna están buscando al ragna lo encuentran o no lo encuentran no lo han encontrado un blink freeze a pele dul factor que se está muriendo porque vacasura es una puta mierda manu que va a cuquear con la ulti nevermind ángel que no consigue llevarse a nadie en la vac y josh que sigue full vida y cuqueando blink uno de manu al aire javi que se lleva la kill además le gasta las beats buena ulti de saludito para follow la kill al ragna josh con el blink supongo que se lleva la kill del saludito ojo nevermind llega dul factor para el pill máximo con vacasura y está muerto perfecto que bull lleva el vacasura full crítico es que no lleva nada de ataque speed es duro mierda que he tocado vale nevermind ese es a ver mal engage de ragna pero bueno ha forzado bien la ulti ahí al miguel a ver que ha pasado ahora con el manu maybe uh huge ulti ahí del javi buena ulti del dual factor muy bien javi que se lleva una doble ese are es que va a morir 100% ojo cuidado porque recortan recortan la ventaja 30 puntos el job parece que se va a morir ángel va a morir también uh cuqueada histórica están solo a 18 puntos le van a meter estos tickets también no han limpiado bien bueno están a 18 puntos a ver que pasa aquí a ver que coño pasa aquí buena ulti el javi prácticamente todo el mundo con blinks down sinceramente no se porque el ángel no lleva un blowforge con tier pero bueno buen poke ojo maybe engage ahora ragnar está haciéndose la ragnar especial cuidado porque aquí puede haber engage curioso yo creo que en esta wave van a pasar cositas en esta wave van a pasar cositas ¿sí o no? yo uy 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 el miguel se acaba de cuqueada al ragnar el miguel se acaba de cuqueada al ragnar bueno un poquillo de disengage por parte de ambos blink ulti el manu que no creo que vaya a ser bueno dull factor que consigue llevarse un total de 0 kills a ver si el javi tiene ulti aquí uy buen blink ulti se lleva también la king de ají con el 1 nice uy se cuquea el ragnar también el javi cuidado eh y les acaban de remontar remontada histórica remontada histórica la verdad que está despuntando saludito está despuntando aquí con estas ultis está convenando bien con el 2 buen poke también con el 1 kiron está muy fuerte buen poke ahí del josh ay dios mío cuqueada histórica el miguel cuida con el javi nada van a hacer reengage aquí el equipo azul debería ir a por todas aquí no sé por el coño no ha no ha entrado habían gastado les habían gastado muchas cosas aquí es que sin el miguel no tienen confianza yo no entiendo yo tampoco la tengo ojo porque el javi se cae cuquea al josh humiada histórica bueno el ragnar nevermind buena ulti edulfactor y saludito que consigue el follow up javi que se lleva otra kill miguel que se lleva la kill del ragnar manu que va a morir también a manos de el equipo azul y ángel que parece que va a morir también va ahí por detrás con el tir javi que se lleva la kill josh que se lleva la kill del miguel bueno han cuqueado un poquillo ahí el josh la partida está muy igualada uuuh uuuh bitch raruna ahí nah el javi está muerto también aquí yo creo ¿no? si ah bueno ha tirado bitch oh que pena tío se lleva ragnar la triple la verdad que ragnar no está jugando mal tampoco yo pensaba que ese cronos iba a ser más warring dongo pero bueno buen pila ahí de la b con la ulti y ojito aquí esto puede decidir el game ¿eh? ¿hola? ¿equipo rojo? mal o sea tenéis la win condition ahí para hacer una team y matar a un par y meter el bicharraco ese y se ha ido todo el mundo para atrás a mí esto de especular tío no no ¿eh? que va bro ojo huge engage de persan ha estado muy lento ahí el josh ¿eh? ay dios mío el ángel que no se consigue llevar a nadie el ragnar que está haciendo la ragna special no se lleva a nadie tampoco se muere en la ulti uff vaya cuqueada cabrón le sacan 30 puntos ahora no sé si el star player josh va a poder hacer algo aquí es bien sabido que tiene un mental muy frágil pero la skill le puede salvar buena ulti te saludito aquí ahora simplemente tienen que jugar al poke mojón oh nevermind no le has dado tiempo a morir ay dios mío muchas kills muchas kills muchas kills muchas kills ha cuqueado el josh en esta team fight o que y yo es que me he perdido ¿por qué cojones el inmigr no le ha puesto el muro antes al 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 ares perdón y porque no porque no lo han matado al ares o sea no he comentado nada porque pensaba que se iba a morir solo y ya está pero luego ha habido una team fight muy rara he visto activos malos como por ejemplo el del cronos y supongo que el tiamata habrá hecho mucho daño pero bueno game muy close tienen que dejar de especular ya todos los dos equipos aquí porque están a 6-5 kills buena ulti Dulfactor uy Dulfactor muere si se ha vomitado ahí ay dios mío el ángel uy saludito el héroe no yo se cukea persian que se lleva la kill del ragna uff le fuerza al miguel ay dios mío que yo se ha saltado in está una kill una kill y gana el equipo a full tío que close histórica final menos mal porque no quería cuarto game uff tío sin coña el Dulfactor no ha jugado mal en las últimas team fights el cabrón estaba volteando y ya porque no podía hacer otra cosa ese es el engage del equipo azul tío ulti de la cachurra al aire pero bueno muy buen game muy buen game muy buen game la verdad que el Javi el Javi ha demostrado cosillas el Javi ha demostrado cosillas vamos a ponerlo ahora para joder tío porque a cada persona que pongo hace plays de mierda tío ya no le digo nada bueno al Javi tío para algo bueno que le iba a decir tío va el cabrón y se me vomita encima tío bueno una lástima para el equipo rojo la verdad sobre todo para Josh ha hecho todo lo posible y lo imposible si es que eso es posible pero no pudo ser una pena y Miguel y saludito que se llevan el doble la doble corona ¿no? creo que nadie más de este equipo ha ganado a ver saludito Persan Javi no nadie más ha ganado ellos son los únicos dos precombatientes winners bueno una lástima en haber llegado a la final por mi parte pero bueno hemos disfrutado de otro gran torneo la semana que viene otro más Música Gracias por ver el video.